Buenas tardes, siendo las 17 horas con 16 minutos del día 20 de marzo del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalope González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentra un oficio por parte del regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Yo quiero solicitar a la presidenta y a todo el cabildo, me den la autorización de retirarme, porque yo tengo días sintiéndome mal. Si ustedes tienen a bien, aparentemente es una gripe normal, pero viendo la situación que estamos viviendo, pues más vale por respeto a todos ustedes y respeto a todas las personas que conmigo puedan convivir. Yo prefiero aislarme en mi casa unos días, por lo menos hasta que tenga los resultados de la prueba que me van a hacer y pues hasta que pase pues esta emergencia. Si ustedes tienen a bien, autorizar mi retiro, yo vine para, bueno, para que vieran que no es por falta de voluntad, que no quise asistir, sino porque yo siento que es necesario tomar las precauciones debidas. Adelante, quien esté por el afirmativo, favor de votar. Se aprobó por mayoría. Gracias. Muchísimas gracias. Con permiso. Bueno, también les comunico que me voy a ausentar de las comisiones y de las siguientes reuniones. Espero comprendan, ¿verdad? Gracias. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 5 de marzo de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OF-CPL-S-N-62-19 y OF-CPL-S-N-62-20, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números mil diez, mil once, mil diecisiete, mil veinte, mil veintitrés, mil noventa y seis, mil noventa y siete, mil cien y mil ciento siete diagonal de sexagésima segunda diagonal veinte, así como la minuta del decreto número veintisiete mil ochocientos treinta y seis diagonal sexagésima segunda diagonal veinte, inciso B. Este, insisto, quiero comentar que me llegó aquí a la Secretaría General el día de ayer a las dos de la tarde. Es en relación con el asunto de la Contraloría o del órgano interno de control, por eso me permití agregarlo en el orden del día, para poderlo turrar y se le dé seguimiento y no esperar hasta que se regresara, si ustedes lo tienen a bien. Es un oficio enviado por la ciudadana Carla Isabel Rangel Isas, directora general jurídico de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante el cual le envía el oficio cero quinientos cuarenta y siete diagonal DGJ diagonal veinte veinte, donde hace del conocimiento que resulta incompetente para investigar los hechos denunciados. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal dos mil veinte, de seiscientos ocho millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos veintiséis puntos cincuenta a seiscientos ocho millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos veintiséis pesos con cincuenta centavos, conforme al dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la justa y transferencias presupuestales que se describen en el dictamen correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Movilidad para que se apruebe la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número quinientos noventa y cuatro, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, de fecha seis de febrero de dos mil veinte, únicamente en lo que respecta al primer punto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Colonia Bugambilia, ubicado por la prolongación de la calle Avila Camacho, al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial, denominado Olivos Residencial, ubicado por la calle 16 de septiembre, al sureste de la delegación de San José de Gracia, tal como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en dos asentamientos urbanos de uso habitacional denominados El Volcán y Barrio de los Ponce, ambos en la delegación de Mezcala de los Romeros, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Nº 603-2018-2021, de fecha 20 de febrero de 2020. Segundo, se apruebe la ejecución del proyecto de remodelación de ingreso principal del Parque Bicentenario Primera Etapa, propuesta número uno del plano que se anexa, por un monto de hasta un millón 160 mil pesos. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el mismo dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita se autorice derogar la cantidad de hasta 10 mil pesos para el pago de viáticos de siete artesanos tepatitlenses, con el fin de participar en la exposición de artesanías Corazón de Artesano 2020, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que lleve a cabo el proceso de compra de cinco vehículos compactos, así como cinco camionetas pick-up, mismas que serán utilizadas para servicios oficiales, de conformidad al respectivo dictamen, así como los demás puntos que se especifican en el mismo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, que se especifican en el dictamen anexo, su respectiva reprogramación y transferencia de los recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2020. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice pensionar por edad avanzada, al ciudadano José Ignacio de la Mora Medina, quien se desempeña como auxiliar operativo pintor, adscrito a Servicios Generales, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020, de acuerdo como se especifica en el dictamen emitido para tal efecto. Punto número seis, varios. Número uno, solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano, por parte del ciudadano síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Número dos, solicitud por parte del ciudadano regidor José Antonio Becerra González, como integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Y número tres, es punto barrio, recibido por parte del Partido Acción Nacional, por la regidora María Concepción Franco Lucio. Escuadro. ¿Qué dije? Perdón. Partido Revolucionario Institucional, perdón. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 5 de marzo del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide, levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacerle al contenido del acta. Adelante, doctor. Sí, quisiera que nos fuéramos a la página 1967, perdón, la última parte de la sesión y precisamente donde dice no habiendo más asuntos por tratar, se da por terminar la presente. Hay una frase que dice, recordándoles a los CC regidores que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá verificativo a las 17 horas del próximo viernes 20 de marzo. Yo quisiera, pues, con todo respeto, pues, que me dijeran en qué parte del acuerdo 628, que fue el que se trató en esa ocasión, fue el punto sexto que expuso la Presidenta Municipal. Dice que nos íbamos a juntar el 20 de marzo. No hubo ningún acuerdo, nomás al final cuando se dio, se dictó el día, nadie tuvo ninguna objeción. Es que no se puso a votación. Y en el acuerdo 628 dice, se autoriza habilitar como recinto oficial el kiosco de plaza principal de la delegación de Mezcal, el Romero, para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento. Ahí no dice que cambiamos de día. Y el acuerdo es un acuerdo, pues, que tomamos entre todos y lo discutimos. Pero en ningún momento, ni siquiera en los tres párrafos de la misma discusión que hicimos de ese punto, que fue el punto sexto, se dice que se iba a cambiar la reunión al viernes. Sí, pero yo creo que en ese momento se pudo, el que hubiera querido, haber tomado la palabra y haber dicho el por qué se está cambiando la orden del día. Y nadie lo objetó. No, es que así no opera. Porque nosotros, inclusive, esto es tan delicado, pues, porque nosotros estamos violando un mismo acuerdo que nosotros tuvimos, que es el acuerdo 004, en la primera reunión, donde definimos que las reuniones de cabildo iban a ser los jueves primero y jueves tercero de cada mes. Entonces, si nosotros, sin votar, cambiamos de fecha, estamos violentando un reglamento, pues, no es un reglamento, es un acuerdo de cabildo que nosotros mismos hicimos. Normalmente, no solo estamos violentando ese acuerdo de cabildo que nosotros aprobamos. Yo le pediría al cínico municipal, a Alicia Lorena, pues, que nos ayude en este aspecto. Pero el acuerdo que tuvimos, el 004-2018-2021, dice que se autoriza a designar el día y la hora en que se llevará a cabo las sesiones ordinarias de ayuntamiento, aprobando los días jueves primero y tercero de cada mes. Y el artículo, otro artículo que violentamos de la ley de gobierno y la administración pública municipal, es el 42. Ese artículo menciona que los ordenamientos municipales, los acuerdos de cabildo, pueden reformarse, modificarse, derogarse, abrogarse, siempre que se cumplan los requisitos de discusión, aprobación y promulgación. Entonces, en este caso, debió haberse respetado el acuerdo que tuvimos el 004, y también pedir una discusión, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para poder cambiar el día de la sesión, porque es un acuerdo. Ese es mi punto de vista, no sé qué opinan al respecto. Bueno, yo no voy a decirles que no es la primera ocasión. En este ayuntamiento de Cabildo sí es la primera ocasión. ¿Cuál? Adelante. Sí, bueno, si me permite, tiene toda la razón el regidor. Sin embargo, no es la primera vez que se ha cambiado por alguna necesidad, inclusive cuando se iba a salir de viaje se cambió al miércoles y no se hizo la votación. Sí es cierto, a lo mejor se hemos cometido ese error y quizá de ahora en adelante someter a votación cuando hay un cambio, nada más que los cambios a veces son en base a la agenda de alguna emergencia de la Presidente o alguna situación personal de alguien y se han hecho los cambios. Como en este caso que vamos a hacer, entonces el cambio a la del 23 de abril no va a ser ni el primero ni el tercer jueves. Entonces, nadie lo agendó porque apenas estamos viendo la contingencia, entonces no vamos a poder cambiar. No, no, sí lo podemos cambiar. Pero ¿quién no va a meter si ya están agendados los puntos y ya, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya tiene su punto? O sea, entonces ¿quién va a tomar la decisión de agendar este punto? Yo pienso que no hay ningún problema. Lo importante es que aquí estamos todos y hemos sido muy flexibles y elásticos para aprobarlo. Eso no es el problema. El problema es que sí debió de haberse expuesto, como ahorita, por ejemplo, si nosotros aquí en conjunto aprobamos una propuesta, tenemos la facultad de hacerlo y no hay ningún problema por cambiarlo. Lo que yo comento es que ese día no se puso a votación y sí violentamos un acuerdo que ya habíamos tomado. Si la Presidenta Municipal nos comenta y nos dice que es el viernes, yo les aseguro que no hay ningún problema en que pudiéramos haber votado y aceptado. No hay ningún problema. Pero en este caso, como yo reviso y no veo ninguna otra parte que hubiéramos analizado los regidores ni decidido que fue el viernes, sí me extrañó ver aquí en Lácte Cabildo que es el viernes. Y dije, bueno, no se vale tampoco, pues que de una manera u otra se pueda cambiar. No hay ningún problema. Si se hubiera dicho, lo hubiéramos hecho, pero hay que ser respetuosos de los reglamentos en ese sentido. Es mi única observación. Creo, o sea, que todos, bueno, yo por lo menos sí no escuché que dijeran nunca se dijo y en algún momento lo comenté cuando me dijeron que se cambiaba la sesión al viernes. Le dije, no, la aprobamos el día 20 y el 20 efectivamente es viernes, cuando lo comentó. Lo que creo que no se dijo es día viernes 20. En la grabación no está, ya la escuché yo, en la mía yo grabo mis sesiones y no se escucha que diga viernes. Se dice claramente el día 20 en Mezcala. Sí, sí, por eso. Eso es lo que estoy diciendo, que no se dijo viernes nada más. Aquí dice viernes, no se dijo viernes, nada más sí se dijo 20 y el 20 es viernes. Pero no se dijo la palabra viernes. Bueno, presidente, compañeros regidores, buenas tardes. Yo creo que el ánimo está entendido, el mensaje del regidor Demetrio. Desde luego, yo creo que no hay la necesidad de comprobar, pues al final aquí somos personas creíbles, lo que decimos. Efectivamente, yo voy a manifestar nada más la petición del tema de Mezcala, por qué lo hicimos acá, por el asunto de la enfermedad. Y eso sí que se platicó ahí en nuestra comunicación interna que tenemos regidores, por prever toda esta contingencia. Es todo lo que tengo que manifestar. Lo que estamos de acuerdo, yo cuando comentaron dije, se aprobó el día 20 y el 20 es viernes. O sea, lo único que yo digo es que si no se dijo la palabra viernes, pero el 20 sí se dijo 20 a tales horas y en Mezcala. La grabación sí dice 20 a tales horas y en Mezcala. Nada más, o sea, no se dijo bien la palabra viernes, y el 20 es viernes. Si me permite, bueno, hay algunos detallitos que a veces la costumbre, se hacen de una manera y se hace costumbre, y que quizá no están propiamente dentro de la ley. Como ya había pasado en alguna otra ocasión, no es la primera vez, a lo mejor se hizo fácil, se hizo viernes, la presidenta se dice viernes. Es que lo que mandan en el ayuntamiento son los acuerdos, no los comentarios. Y lo que el doctor está queriendo decir es, o bueno, la ley es para respetarla o es para violarla. O sea, aunque sea algo tan simple, ya hay un acuerdo y nos hubiera gustado que nos hubiesen dicho, como en otras ocasiones, cuando cambiamos la hora, cambiamos el día que no hay problema, bien lo dijo el doctor, las razones por las cuales se hizo, ¿no? Ya a la hora de ver el acta es cuando, como no se tocó eso en el punto anterior, a la hora de ver el acta es cuando nos enteramos, ah caray, es como que es el viernes, ¿por qué no el jueves? Si lo único que se propuso en la sesión pasada es mezcala de los Romero, no cambiar el día. Bueno, les aseguro que va a ser la última vez que sucede este, la próxima vez que alguien queramos hacer algún cambio, lo tomaremos ya todo lo pasado, pues ya no podemos hacer nada. Entonces, una disculpa. Y el acta sí está, o sea, en el audio sí dice viernes 20. Sí, y el 20 era, yo lo que decía es que dijimos que sí, 20 es viernes. Es que, mire, yo lo único que quiero comentar es que eso no dice en el acuerdo, el comentario es al final, sí lo dice. Y ahorita se solventa todo tan fácil nomás para poner el acuerdo para que no pase así. Dice acuerdo 628, ahí en el acuerdo que es lo que mandata, lo que dicen los comentarios, dice ahí que se autoriza a habilitar como recinto oficial el kiosco de plaza principal de la delegación de Mezcala de los Romero, para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento. En ese acuerdo no dice ni viernes, ni tampoco dice ni 20, nomás para la sesión ordinaria. Entonces, ahorita se solventa ese asunto porque estamos en el asunto de corrección. Se puede corregir y poner ahí el viernes 20 y ya se queda completamente subsanado, porque ese es el acuerdo. Y al final, es que esto no mandata los comentarios, es decir, nos vemos el viernes 20 de marzo del 2020, pues esto yo creo que fue un lapsus que se pasó porque no está fundamentado en ninguna parte la discusión de este punto, que fue el punto número 6, ni tampoco así fue como se propuso en el orden del día, ni tampoco fue como quedó en el acuerdo. Lo que comenta la eligidora Conchita, eso es al final, pero ese no es el acuerdo. Si nos vamos a ese acuerdo, ahorita se solventa ese asunto, nomás con poner el acuerdo, que es viernes 20 y no pasa absolutamente nada. ¿Me permite, presidente? El acuerdo fue presentado de tal manera, lo leo literal, solicitud por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autoriza a habilitar como recinto oficial el kiosco de la plaza principal de la Delegación de Mezcala de los Romero, para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento. Punto 6. La próxima, el jueves 20. Así exactamente. Entonces, se hizo el comentario, la Presidenta hizo su comentario, y lo aprobaron. Entonces, el acuerdo quedó, se autoriza a habilitar como recinto oficial el kiosco de plaza principal en la Delegación de Mezcala, para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria. La próxima, fuera cuando fuera. No, no se puede. Pero igual, no se tocó el tema, y el punto de que se pone al final de la sesión, porque así lo dijo la Presidenta, yo no estoy inventando palabras, y mucho menos. Ahora, si quiere que cambiemos el acuerdo y aquí le ponemos que esta fecha, pues lo cambiamos, de todas maneras ni se llevó a cabo ahí, pues, pero... El fondo no es eso, licenciada. El fondo es que el acuerdo de cabildo es muy claro. Y el problema es que el acuerdo 004, si gusta leerlo, por ejemplo... No, aquí lo tengo. El 004. Aquí tengo el 004, que dice se designa, se autoriza a designar día y hora que se lleva. Entonces, ese acuerdo dice que son los jueves, y aquí este es otro... El punto de acuerdo no dice que sea ni jueves ni viernes. No hay ningún problema. O sea, le he hecho nada más reconocer que hubo ese lapsus. Yo no más, yo siempre leo lo que se escribe, y ahí falta esto, porque este acuerdo es mandatario, y este no dice que es viernes 20, así tan sencillo. No estamos exhibiendo a nadie, ni me gustan tampoco las cámaras, ahorita hasta de espaldas también. Es un asunto nada más de formalidad, porque esto es de mucho tiempo. Y si de repente lo dejamos así, bueno, no dice el acuerdo que pasó así. Entonces, esto es de formalidad. De hecho, si lo dejamos así, por mí no hay ningún problema, no más yo sí quiero hacer desconocimientos que estamos violentando el acuerdo 004, y que no estamos haciendo caso tampoco del artículo 42 de la ley de gobierno del Estado de Jalisco, donde dice ese artículo que se tiene que analizar y discutir. Se solventa todo componer, no es que yo quiera, sino que es lo que mandata el reglamento. Que sea esa fecha, el viernes 20, en el acuerdo 628. Pero como ustedes gusten, yo lo dejo como una observación. ¿Pongo el acuerdo que se va a llevar a cabo ese día, aunque de todas maneras ni se llevó a cabo en mi escala? ¿De todas maneras corrijo el acta? Si usted lo tiene bien, presidente, corrijo el acta. Se somete a votación quien guste que se corrija el acta, diciendo el acuerdo 628, que se le ponga la fecha viernes 20 de marzo. ¿O va? Se aprueba por unanimidad. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada con las modificaciones antes dichas. Se aprueba por unanimidad. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al número 4. Sí, inciso A. Es el oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, cíntico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OF-CPL-S-N-62-19 y OF-CPL-S-N-62-20, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 1010, 1011, 1017, 1020, 1023, 1096, 1097, 1100 y 1107, diagonal 62, diagonal 20, así como la minuta del decreto número 27836, diagonal 62, diagonal 20, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número 1, 1010, se dé constante mantenimiento al alumbrado público de los parques, unidades y centros deportivos. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 2, el 1011, se reduzca el uso de UNICEL. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. El número 3, que es el 1017, se informe al Honorable Congreso del Estado si los trabajadores municipales se encuentran afiliados al Instituto de Pensiones del Estado. Turno propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Número 3, 1020, diagonal 62, diagonal 20. El comercio en espacios abiertos se realice en condiciones aptas para los comerciantes y los ciudadanos. Y cuando esto no sea posible, en el lugar en que se encuentran, se propongan alternativas de reubicación para el caso de los comerciantes, que los de estos comerciantes sean adultos mayores, personas con discapacidad o artesanos, se les otorguen descuentos en el pago de los derechos que le corresponda por cubrir esa actividad. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio. Número 5, 1023, se difunda por todos los medios disponibles información relacionada con el Censo 2020. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. El número 6, que es el 1096, se conformen brigadas para la prevención de incendios forestales. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. El número 7, que es el 1097, se incentiva la inclusión de los jóvenes a ciencias de la tecnología, innovación y emprendurismo respecto a la industria 4.0. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. El número 8, el 1100, se armoniza la reglamentación municipal con las reformas de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sobre sustitución de materiales no biodegradables. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con Desarrollo Sustentable. Número 9, 1107, se apoyan las instituciones educativas para que cumplan los reglamentos y protocolos de resguardo, entrega y recepción de los alumnos de escuelas de educación básica y especial. Turno propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, colegiada con Seguridad Ciudadana y Prevención. El número 10, el decreto número 27.836, declara el año 2020 como 2020, año de la acción por el clima de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. El inciso B es oficio enviado por la ciudadana Carla Isabel Rangel Isas, o Isas, no sé cómo se pronuncia, directora general jurídico de la Contraloría del Estado de Jalisco, mediante el cual envía el oficio 0547-DGJ-2020, donde hace del conocimiento que resulta incompetente para investigar los hechos denunciados. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Sindicatura Municipal para su seguimiento o ejecución, realice las gestiones necesarias, designe personal de su dependencia o de la dirección jurídica y para que desahogue las etapas que en su caso proceda. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura, el inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 608 millones 568 mil 326.50 a 608 millones 968 mil 326 pesos con 50 centavos, conforme a lo siguiente. Recursos financieros, perdón, rendimientos financieros, recursos propios, 400 mil pesos. ¿Es cuánto? Adelante, síndico. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Compañeros regidores, regidoras. Tiene en sus manos un dictamen que lo trabajaron la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se solicita al Pleno, se autorice una ampliación al presupuesto de 608 millones 568 mil 326.50 centavos a 608 millones 968 mil 326.50 centavos. Es un aumento o ampliar presupuesto por 400 mil pesos de rendimientos financieros. Es cuánto. Les pido levantar su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 608 millones 578 mil 326.50 a 608 o 968 mil 326.50, conforme al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Si con su permiso es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita primero, se autoriza el ajuste presupuestal que se describe a continuación. Ajuste número 9, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 400 mil pesos para la remodelación de la Plaza de Armas y Plaza Morelos, con motivo de la realización de la Feria Tepa Abril 2020, conforme a lo siguiente. Mantenimiento de las áreas verdes y acondicionamiento de las áreas verdes en desuso, artículos metálicos para la construcción, 150 mil pesos. Mantenimiento de las áreas verdes y acondicionamiento de las áreas verdes en desuso, otros materiales y artículos de construcción y reparación, 250 mil pesos, generándose un total de 400 mil. Segundo, se autoricen las transferencias presupuestales siguientes. Transferencia número 55, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, para la adquisición de una camioneta de 3 toneladas, cinco camionetas pick-up y una máquina balizadora, conforme a lo siguiente. Se reducen 513 mil de patrimonio, otros equipos de transporte, también de oficina del titular, otros 513 mil. Y también se reducen de promoción económica, oficina del titular, 3 millones 500 mil. Y se amplían a la de automóviles y camiones, 2 millones 513 mil pesos. La de movilidad y tránsito, perdón, 1 millón 500 mil pesos. Y amortización de la deuda interna con instituciones de crédito, 513 mil pesos, generando un total de 4 millones 520 mil pesos. Asimismo, se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, para que lleve a cabo el proceso para la adquisición de una camioneta de 3 toneladas, cinco camionetas pick-up y una máquina balizadora, mismas que serán utilizadas para servicios oficiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos. Se autoriza transferir la cantidad de 400 mil pesos del proyecto 93, generación de empleo, partida 441, ayudas sociales a personas, a un proyecto nuevo denominado Construcción de Baños en la Delegación de San José de Gracia, con cargo a la partida 602, edificación no habitacional, y adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Es cuanto. Nuevamente, el síndico tiene el uso de la voz. Todo gusto. De igual manera, la Comisión de Hacienda tiene en sus manos el dictamen, que ya lo acabó también de mencionar la Secretaría General. Nada más voy a hacer dos acotaciones. En el tema, en el ajuste número 9, son 400 mil pesos para la Feria Tepabril 2020. Obviamente, este dictamen se presentó días pasados. Desde luego, todos hemos seguido el avance y la evolución que se ha expuesto la feria. Nada más, si no se lleva a cabo la feria, por alguna razón, digo, más bien por la razón que todos sabemos, pues que no se realice este pago. Es una pregunta también que yo voy a hacer. Y la parte de los vehículos, nada más, y con absoluta responsabilidad, lo digo, que no sea fotón. Por favor. Síndico, nada más, bueno, lo que habíamos aprobado para la removación de la plaza, eso se sigue necesitando, aunque sea, no es, es para la Feria Tepabril, o con ese pretexto, remodelarlo. Pero creo que eso era para hacer los cestos y el jardín un poco más bonito y eso. Y eso lo seguimos necesitando día a día en el municipio. Yo creo que eso, aunque no se llevara a cabo la fiesta Tepabril, lo necesitamos. Si ya lo teníamos presupuestado, a mí me gustaría darle para adelante a esto, porque, pues, la remodelación se necesita. Recordemos que la plaza es la plaza de todos, es la sala, la antesala de nuestra casa, y que en nuestra casa no nomás barremos y trapeamos cuando vamos a tener visita. Nos gusta tener todos los días nuestra casa arreglada. Adelante, regidor. Muchas gracias. Bueno, el comentario es nada más, aquí son los ajustes presupuestales. Al rato viene el tema de los vehículos y donde podemos ver eso que comentaba el síndico. Y, aunque sean ajustes presupuestales, me sumo, hay que darle una… Sí, es lo más bonito que tenemos en la cabecera municipal. Y nada más que sea hasta 400 mil, claro está. Pero es un ajuste presupuestal, me queda claro. No sé cuántos años, de verdad, años, tiene que no se le da una remozada a la plaza. Adelante, Betty. Bueno, creo que el comentario, a ver si les gusta, no no se crean. Buenas tardes, compañeros. De una vez con lo de la plaza, hay dos, tres espacios que no tienen árboles. Yo hablé con el jefe, el encargado de Parques y Jardines, y él me comentó que ya nada más estaban esperando que se lo aprobaran. Yo creo que es un buen tiempo ahorita por el tema del medio ambiente, que sí tengamos esos espacios, aprovechando que se va a dar el mantenimiento a la plaza. Muchas gracias. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde. Ay, quienes estén por la aprobación, favor de votar. Se aprueba por unanimidad. Ok. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, dictamen de la Comisión de Movilidad para que. Único. Se aprueba la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 594-2018-2021 de fecha 6 de febrero de 2020, únicamente en lo que respecta al primer punto para quedar de la siguiente manera. Primero, se faculta el Comité de Adquisiciones para llevar a cabo la adquisición conforme al reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto a una máquina balizadora hidráulica por un monto de hasta 261 mil pesos. Segundo, dicha cantidad se erogará del presupuesto de regreso 2020, proyecto 118, plan de acción para el equipamiento, mantenimiento y señalización horizontal y vertical del municipio, repartida 567 herramientas y máquinas, herramienta. Es cuanto. Adelante, regidor Rigoberto González Gutiérrez, presidente de la Comisión de Movilidad, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, este punto es porque el día 6 de febrero del presente año autorizamos la compra de esta máquina balizadora, pero en aquella ocasión decía llevar a cabo la licitación de una máquina balizadora Line Laser, pensando, porque así no lo hicieron saber, que era el nombre técnico que se necesitaba, pero resulta ser que es la marca. Entonces, lo que estamos solicitando es el cambio simplemente para que el Comité de Adquisiciones lleve a cabo la adquisición de una máquina balizadora hidráulica. Dicho sea de paso, esta es, recuerdan, es para las calles internas de la cabecera y las delegaciones y la que platicamos en el ajuste presupuestal anterior de la licitación para una máquina balizadora es una máquina más grande para balizamiento de avenidas e incluso de las carreteras por donde pasan, aunque sean estatales o federales, nuestras delegaciones también poder trabajar en eso. Y no solamente una vez al año, sino las veces que sea necesario. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 594-2018-2021, fecha del 6 de febrero del 2020, únicamente con lo que respecta al primer punto de conformidad con el dictamen respectivo. Le pido levanten su… Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatitlán de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Colonia Bugambilia, ubicado por la prolongación de la calle Avila Camacho al noroeste de la ciudad de Tepatitlán, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Adelante el regidor Luis Arturo Casillas Peña, el presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso. La solicitud que nos hace la inmobiliaria Deslan para recibir las obras de urbanización del desarrollo denominado Colonia Bugambilia, así es como está escrito, así como fue solicitado, no es falta de ortografía, así fue solicitado. Cumple con todos los documentos y las constancias respectivas para hacer la recepción de dicha obra urbanística. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aproba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción del parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de desarrollo habitacional y mixto de nivel vecinal denominado Colonia Bugambilia, ubicado por la prolongación de la calle Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad, conforme al dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, también este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial denominado Olivos Residencial, ubicado por la calle 16 de Septiembre, al sureste de la delegación de San José de Gracia, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. La solicitud hecha por el ciudadano Carlos Rocha Cruz para que se autorice la recepción del fraccionamiento denominado Olivo Residencial en San José de Gracia cuenta con las constancias y dictámenes respectivas por la Jefatura de Ordenamiento Territorial. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción de parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización y desarrollo habitacional y mixto de nivel barrial denominado Olivos Residencial, ubicado en la calle 16 de Septiembre, el suroeste de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, tal y como se describe en el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita único. Se autoriza oficializar las nomenclaturas de las vialidades encontradas en los dos asentamientos urbanos de uso habitacional denominados El Volcán y Barrio de los Ponce, ambos en la delegación de Mezcala de los Romero, para quedar de la siguiente manera. El primero, El Volcán, sería Calle Susantidad Juan Pablo II y Calle Conchita Citron. Esta nomenclatura a continuación es obligada debido a su continuidad vial, que sería la calle José Fortes de Domínguez. El número dos, El Barrio de los Ponce, sería la calle Isidoro Ramírez Romero. Y las siguientes nomenclaturas son obligadas debido a la continuidad vial, que son Calle José Fortes de Domínguez, Niños Héroes, Andama y Vicente Guerrero. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Bien, pues, esta solicitud nos llega de parte del ciudadano Fermín Guadalupe Romero Saldívar, delegado municipal de Mezcala de los Romero, con el afán de dar ordenamiento a esta delegación en los nombres de sus calles. Hubiera sido ideal presentarlo, obviamente, en la sesión que teníamos programada para la delegación. Sin embargo, pues, me parece apropiado, de igual manera, presentarlo ante este honorable ayuntamiento. Y hacerles mención de que en el asentamiento urbano, el volcán, como lo mencionaba el secretario general, las calles propuestas son su santidad Juan Pablo II y Conchita Sintrón. En el caso de la calle José Fortís de Domínguez, pues, es una continuidad vial. Y en el caso del asentamiento urbano Barrio de los Ponces, la calle propuesta es Isidoro Ramírez Romero. Y el resto son continuidad vial, que es José Fortís de Domínguez, Niños Héroes, Aldama y Vicente Guerrero. Pero quiero hacer una breve reseña, muy breve reseña, de estas dos propuestas de calles que no son continuidad vial y que, sin embargo, son personajes importantes para la delegación de Mezcala y que, por respeto a lo acordado en la comisión, que es pedirles, cuando propongan un nombre de alguna persona, de algún personaje, que nos informen quiénes son esas personas o quiénes fueron esos personajes, lo quiero hacer mención aquí en esta sesión de ayuntamiento. Y les voy a hablar primero de Conchita Sintrón. Ella nació el 9 de septiembre de 1922 en Atopgasta, Chile, y después, a los tres años, fue llevada a Lima, a Perú, acompañando a su familia, a su padre, ya que él iba a representar una firma comercial norteamericana que tenía intereses en ese país. Pero es en enero de 1933 donde se organizó en la Plaza de Toros Ancho un festival benéfico de carácter hípico-taurino que incluía una exhibición de salto y como colofón la lidia y muerte de unos novillos de media casta por unos aficionados peruanos. A Conchita se le presentaba así la oportunidad de actuar en público por primera vez, poniendo en práctica todo lo aprendido hasta el momento. En 1944, Conchita Sintrón volvió al Perú, cosechó diversos éxitos y fue recibida por el presidente Manuel Prado. Conchita Sintrón deseaba culminar su carrera toreando a pie en España. La campaña de 1950 marcó el fin de la carrera taurina de Conchita Sintrón. Ella vivió a partir del 5 de septiembre de 1951. Cuando ella se casa vivió en Lisboa hasta su fallecimiento el 17 de febrero de 2009. Ella escribió una autobiografía titulada Recuerdos y el dato importante de este personaje en Mezcala es el siguiente. En el año de 1952 acudió a Mezcala de los Romeros para realizar un evento para recaudar fondos. Dicho evento no fue suficiente, así que tuvo que regalar un caballo para rifarlo y a su vez donar el reloj de cuerda de la torre de la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Que a su vez sigue en función. Conchita es recordada con cariño y orgullo por los mezcalenses. Y en el caso de Isidoro Ramírez Romero, él nació el 4 de abril de 1923 en el rancho Ranchito, perteneciente a esta delegación. Y sus padres fueron el señor Gavino Ramírez González y su esposa la señora Paulina Romero Cruz, hermano de don Justo Ramírez Romero, nombre que lleva el auditorio de la Casa de la Cultura Mezcalarte. Creció en un círculo familial forjado en valores, principios y labores altruistas. Por ende fue de los benefactores de la Plaza de Armas, Casa de la Cultura, El Jardín de Niños, Ignacio Zaragoza. Entonces estos dos personajes son los propuestos y pues yo en mi deber de presidente de esta comisión se los expongo para que veamos de dónde vienen estas propuestas. Les pido levanten su mano a los que están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a oficializar las nomenclaturas de vialidades encontradas en los dos asentamientos urbanos de uso habitacional denominado el Volcán y Barrio de los Ponce, ambos de la delegación de Mezcala de los Romeros, de acuerdo al dictamen respectivo. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autoriza a dejar sin efecto el Acuerdo Ayuntamiento Nº 603-2018-2021, de fecha 20 de febrero de 2020. Segundo, se aprueba la ejecución del proyecto de remodelación de ingreso principal del Parque Bicentenario, primera etapa, propuesta número uno del plano que se anexa, por un costo de hasta un millón 160 mil pesos. Tercero, se autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, lleve a cabo la ejecución por adjudicación directa, ya que el monto total no excede a 20 mil UMA, de conformidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Cuarto, dicha cantidad se tomará del presupuesto de ingresos del Ejercicio Fiscal 2020, proyecto 151, remodelación de las instalaciones del núcleo de feria, partida 612, edificación no habitacional. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam Guadalpe González González, Presidenta de la Comisión de Promoción, Desarrollo Económico y Turista. Turismo tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Pues bueno, este tema ya había pasado en la sesión anterior, lo sometí otra vez a votación en la comisión. Creo que los temas que tenían que tratarse se trataron ya en comisión y prácticamente, pues ahora sí que con esta situación que estamos viviendo sobre el coronavirus, pues ahora sí que hay que esperar si es necesario. Obviamente la remodelación se tiene que hacer, ¿no? Pero lo que yo estaba pensando ahorita es, pues vamos a darle tal como lo hicimos ya en la comisión, ya como quedó dictaminado aquí, se va a someter a votación y pues bueno, se haga o no la remodelación durante estos días o durante este mes, pues nada más solicitarles pues que nos apoyen con esta autorización. Vamos a ver los tiempos que nos dicen. Sé que el punto no es ese, pero sí me gustaría decir o sumar a este tema que el aplazar las fiestas es tema de sensibilizar a la gente que realmente las cosas están sucediendo, que tenemos que tomar precaución y sí pedirles pues que esto que en su momento se vio como una premura, a lo mejor ahora no va a ser premura porque no se va a hacer la feria en el tiempo que se dijo, pero es algo que de todos modos se tiene que hacer, está planeado, está proyectado, está presupuestado y el dinero lo tenemos ya en las arcas del ayuntamiento. Gracias, presidente. Muchas gracias. No discutí el tema, ya creo que ya es por muy conocida la postura de nosotros sobre esto y nosotros nos vamos a abstener, al final de cuentas es algo que se tiene que hacer, nada más hacer el comentario, la pregunta, hace 15 años aprobamos por invitación a 5 y por el tema del tiempo otra vez, bueno, y si lo dejamos, ¿cómo está? Al final de cuentas creo que el proceso lo podemos llevar a cabo porque no sabemos cuándo van a hacer las fiestas otra vez, o sea, ni estorba ni nada, y el proceso lo podemos hacer, son tres semanas de este proceso, nada más de invitación a 5. Y bueno, por el tema que acaba de acontecer, de lo contrario ni hacia el comentario. Gracias. A eso iba yo hace ratito, o sea, pensé si valdría la pena dejarlo como estaba antes y llevar el procedimiento como tiene que ser, digo, es válido, no nos estamos saliendo de la ley ni del reglamento con el tema de adjudicación, pero ahora como se ha dado la situación del coronavirus, podemos, sí tenemos la opción de esperar. Lo único que yo recuerdo, diciendo, no sé, regidor, usted no me dejará metido, los que estuvimos presentes, creo que se generaría al hacerlo por invitación a 5, se generaría un costo de 41 mil pesos por el tema de uso del suelo, ¿no? Por el estudio. Ajá, el estudio, el hacerlo por invitación a 5 y hacerlo que es como tipo licitación, se generaría un costo de 41 mil pesos, es lo único que recuerdo yo en la comisión que se habló, ahora sí que sería valorarlo y si no está mal, digo, claro que podemos dejarlo porque ya no hay prisa de abrir el núcleo, entonces ahora sí que, presidente, no sé qué opina usted y regidores, lo dejo a su consideración. Adelante, Conchita. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo creo que la invitación a 5, aunque nos genere un costo de 41 mil pesos por el estudio de suelo, pues estamos asegurando que las cosas se hacen tal como debe ser, con estudio de suelo, con invitación, aunque la ley no lo marque, pero estamos haciendo las cosas como más transparentes y con tiempo, sin carreras. Yo creo que es el tiempo de que nos están marcando una pauta, hay que hacer las cosas lo más transparente para TEPA, con un estudio de suelo de lo que vamos a construir, y yo creo que, pues, todo lo podríamos hacer perfectamente, con más tranquilidad, es mi manera de pensar. Bueno, entonces, no se vota, pero tampoco se desagenda para no mandarlo dentro de seis meses, que estemos conscientes de que este lo vamos, lo tendríamos que volver a tomar en algún, en otras próximas. Es lo que más deseamos. Es que el… a ver, por lo mismo que está diciendo el doctor Demetrio, no podemos votarlo. No, si me permite, bueno, si no votan este punto, entonces subsiste el anterior, que es el 603 y se le da seguimiento, y el anterior dice, se aprueba que la obra se realice por invitación a 5, y que dicha invitación sea a constructores locales, o sea, sigue subsistiendo la anterior si este no se vota. Así de fácil, pero como ustedes… Ah, muy bien. Esa parte no. A ver, si me permiten, lo que ya iniciamos es con el recurso que nosotros otorgamos de 355 mil pesos para taquillas, y lo está haciendo el mismo personal de Obras Públicas. Todo el tema, lo que pasa es que la cimentación no nos daba porque va a una estructura muy grande, que es como un techo. Entonces, la cimentación no nos daba para poder hacerlo. Entonces, Francisco de Obras Públicas nos dice, si yo someto esto a licitación, me va a durar dos, tres meses en arrancar la obra, entonces no puedo, ¿sí? Entonces, por eso decidimos volverlo a meter a comisión para que se fuera en adjudicación directa, porque el tema de los cimientos se tiene que… Porque no había cimientos. No había cimientos. Ese es el asunto. No hay cimientos y no puede soportar la estructura ni la fachada que nosotros queríamos, que el proyecto, el proyecto que ganó en la comisión. Entonces, por lo que le estoy entendiendo a la secretaria general, si no votamos ahorita, si no votamos este punto, sigue en pie el anterior, en donde yo no estuve y se hizo la modificación a que fuera por invitación. Sí, aquí es… el dictamen será, sin tomar en cuenta, el punto primero. Dice, se autorice dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento 603-2018-2021 de fecha 20 de febrero. Este se queda desagendado y, por lo tanto, subsiste el acuerdo número 603-2018-2021. Sí, entonces creo que… pues ahora sí que es lo más práctico, lo más sano, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. A ver. Sí, un comentario respecto a lo que decía la regidora, que creo que generaba un costo hacer esto. Creo que aquí la autorización que ustedes están, que ya votaron en su momento, dice que por un costo de 1.160.000, pues de ahí se toman. O sea, tienes ese presupuesto ahí, te dicen… Supongo, ¿no? Si no, para modificarlo ahorita. Pero quiero pensar que… Es parte del proyecto. Así es. Ok, gracias. Entonces, quedaría… Entonces, no… Ok. Les pido un receso de dos minutitos. Señores regidores, reanudamos la sesión. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, primero, se autoriza derogar la cantidad de hasta 10.000 pesos para el pago de viáticos de 7 artesanos tepatitlenses, con el fin de participar en la exposición de artesanías, corazón de artesano 2020, que se realizará en la Plaza Liberación de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 5 al 19 de abril del año en curso. Segundo, dicha cantidad se tomará del proyecto Encuentro de Negocios, partida de 384 exposiciones. Es cuando. Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ya como lo dice aquí el dictamen, es para erogar la cantidad de hasta 10.000 pesos para estos 7 artesanos de TEPA que van a ir a la Plaza Liberación. Digo, en el mismo sentido del tema del coronavirus, claro que seguramente se va a cancelar, pero no quise bajar el punto para que ya estuviera autorizado por si se recorre para mayo, y que después los tiempos no nos den de subir la sesión de ayuntamiento. Entonces, por eso quise dejar el punto. Ya en dado caso que se recorriera, sería nada más hacer la aclaración de cambio de fecha. Así es. Y dejar, igual y lo podemos hacer ahorita, no poner la fecha, si están de acuerdo, manejarlo así abierto, que se les dé la cantidad de hasta 10.000 pesos a los 7 artesanos, sin fecha específica. Así es, exactamente. La intención es que quede que este apoyo es solamente para la exposición Corazón de Artesanos 2020. Esa es la propuesta, presidente. Adelante, conchita. Y en caso de que se cancele, se queda ahí, no lleva efecto nada. Pero ya por si lo pospone nada más, ya lo tenemos votado y ya está hecho. ¿Sí? Sí. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a erogar la cantidad de hasta 10.000 pesos para el pago de viáticos a 7 artesanos, con el fin de participar en la exposición Artesanías Corazón de Artesanos 2020, conformidad con el dictamen anexo, quedando la fecha abierta para cuando se lleve a cabo este evento. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que lleve a cabo el proceso de compra de cinco vehículos compactos, así como cinco camionetas pick-up, mismos que serán utilizados para servicios oficiales de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, la cantidad para cubrir dicha compra se tomará del proyecto 97 Control Parque Vehicular partida de 541 automóviles y camiones, recurso 10.100. Tercero, asimismo, en la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación se realizará la asignación de los vehículos antes mencionados. Es cuanto. Bueno, esto yo creo que no hay mucha cosa que explicar. Ya lo vimos en la comisión. Tenemos la lista de las necesidades que hay en las dependencias y ahorita teniendo algo de dinero, tenemos la posibilidad de comprar estos vehículos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo nomás comentar lo que comenté en la comisión, en los anexos. Sí, sigue con los requerimientos básicos de pick-up y pick-up doble cabina. Y ahí vimos que, por ejemplo, las… y voy a decir marcas, porque vimos varias. Vimos la Ilux de Toyota y vimos NP300 de Nissan. Y son otras características las que vienen aquí. Yo lo que… sí me sumo a lo que dijo el síndico hace rato, que no sean fotón, porque… pues no, creo que no, no son buenas. Que, por cierto, me di cuenta que uno de los camiones de basura chocó el día de ayer. Ah, pero no porque el fotón, ¿verdad? No, pero me acordé. Chocó el día de ayer una de las nuevas unidades de aso público. Ojalá y les digan que los capaciten a los… Hoy, me está diciendo el director que hoy chocó. Bueno, nada más sí comentar eso, ¿no? Me parece excelente las características requeridas que vienen aquí arriba. Inclusive comentábamos ahí que fueran proveedores de TEPA, pero la presidenta nos dijo, bueno, es que hay proveedores que no están aquí en TEPA, que están en Guadalajara, pero envían gente a TEPA en los servicios para no mandarlos a Guadalajara, nada más con esa observación. Gracias. Adelante. ¿Se tienen las dependencias o se van a asignar? Porque aquí no viene. ¿Mande? Se viene, se… ¿Mande? No, no, no. Que si se tienen asignadas las dependencias… Sí, ya hay varias, o sea, hay varios pedimentos. Sí, nos tendremos que sentar de verdad, porque ahorita hicieron, todo mundo hizo la cartita al niño Dios y ver en realidad cuáles son las necesidades. Y tendríamos que dejar la mayoría tipo comodín, o sea, no designar, esta es para ti, esta es para ti, porque luego se adueñan de ella y no la sueltan. Y yo creo que estamos trabajando en conjunto y donde se necesite con urgencia alguna camioneta o algún carro, tendríamos que estarlo prestando. Estas unidades que se van a comprar, sí tenemos que ver hacia dónde van, pero ya se vea el día de la comisión, habíamos dicho que sí pensábamos dejar una o dos carros en tipo comodín para las necesidades de alguna dependencia. Muy bien, muchas gracias. A ver, adelante. Nada más para agregar, en el tercer punto, regidora, dice, así mismo la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación se realizará la asignación de los vehículos antes mencionados. O sea, ustedes van a decidir. Con su permiso, Presidente, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo nada más, si pueden considerarlo en el caso de educación, que en base a las actividades que están realizando y que en su momento, dicen de momento asignado un carro y no una camioneta, que sería para ellos más útil, que lo puedan considerar al momento de que designen, o como bien nos dice la Presidente, que si en su momento hacen cambio de vehículos, que en su momento yo sí tengo el conocimiento que en la Dirección de Educación siempre son muy accesibles a prestar el vehículo, a la dependencia que lo necesite. Entonces, nada más, sí pedirles que en su momento consideren el cambio de vehículo en su momento para las actividades que se van a realizar en la Dirección de Educación. Ese tema lo vamos a tratar aquí donde estamos diciendo, en la comisión, ya para no estar aquí metiéndolo. Adelante, regidora Conchita. Bueno, nada más para aclarar. Sí lo vimos, la Presidenta traía una petición de casi todas las dependencias necesitan vehículo. Por eso fue que en la comisión, junto con ella, lo decidimos que se van a comprar lo que se alcance a comprar, pero sí vamos a ver de verdad quién realmente lo necesita y a quién se le va a asignar qué vehículo. Y por eso decía que vamos a dejar unos de comodines aquí, porque a lo mejor durante un tiempo educación necesita pick-up, pero no todo el tiempo necesita la pick-up y la pick-up la necesita otra dependencia. Es por eso que se tomó la decisión de comprarlos y ver, analizar, y ver dónde se pueden quedar y que se estén utilizando de acuerdo a lo que necesiten. No alcanzamos a comprar vehículos para todos los jefes. Por ahí nos mostraron unos que hasta risa nos daba por qué lo necesitaban, cuál era su respaldo, su justificación para pedir una pick-up. Y había unos que la verdad, pues era, o sea, sí lo necesitas, pero una o dos días. Entonces eso es mejor, dejar unos aquí en stand-by, ok, lo necesitas, se hace, se hace su escrito de que lo va a necesitar y ese día él es responsable total del vehículo. Y listo, porque no alcanzamos a comprar pick-ups para todo el mundo. Gracias. Entonces les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepetal de Morelos, Jalisco, para que se lleve a cabo el proceso de compra de cinco vehículos compactos, así como de cinco camionetas pick-up, mismas que serán utilizadas para servicios oficiales de conformidad al respectivo dictamen, así como los demás puntos que se especifican en el mismo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso, es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2020, las cuales se describen a continuación. Es el proyecto 20-FISM-094001, construcción de puente vehicular en camino a Presa de Nieves en el municipio de Tepatitlán por un monto de 1.683.650.24. La 20-FISM-094002, construcción de muro de contención, banqueta y malla ciclón en la calle Garambullo, en la Comunidad de los Sauces, por 514.543.72. La 20-FISM-094003, construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Avenida Santa Bárbara, por 1.633.477.51. La 20-FISM-094004, empedrado de 2.000 metros cuadrados de varias calles del municipio, por 360.000 pesos. Segundo, para la realización de las obras no se solicitará la aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicados el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, en el caso de las obras 20-FISM-094001 y la 20-FISM-094003, serán contratadas bajo la modalidad de concurso simplificado sumario, con base en el artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. A su vez, han parado en el artículo 49, párrafo segundo y párrafo cuarto, fracción segunda de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo. Tiene el uso de la voz. En este apartado, solicitar se autoriza en estas cuatro obras explicar que, en la que tiene que ver con el puente de Presa de Nieves, no es rehabilitar el que existe. Se está haciendo un puente nuevo. Ya se trabajó a través de Secretaría General la cuestión de la donación del espacio. Entonces, es un puente nuevo. En la cuestión del muro de contención y banquetas en el área de donación que existe para resguardar, se ubican ese espacio hacia los sauces, para resguardar, no hay nada hacia el otro lado. Lo de los empedrados no es en un solo lugar, es un bacheo de empedrado en diferentes calles y el espacio que queda en Santa Bárbara. Si alguien ha caminado, yo creo que la mayoría hemos pasado, hay un espacio donde no hay luz, no hay banquetas, no hay nada. Es un espacio ahí. Entonces, sería para ello. Por eso la solicitud de que se autoricen estos cuatro proyectos, pues para comenzar con ellos. Es cuanto. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos de la realización de las obras que se especifican en el dictamen anexo, su respectiva reprogramación y transferencia con el recurso del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutados en el año 2020. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice pensionar por edad avanzada al ciudadano José Ignacio de la Mora Medina, quien se desempeña como auxiliar operativo pintor adscrito a servicios generales a partir del 16 de mayo de 2020, con el 75% de su sueldo actual por los 25 años que llevaría elaborados, de conformidad a lo que establecen los artículos 74 y 75 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, la regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, en este tema, que es solamente la... la pensión del ciudadano José Ignacio de la Mora Medina. Ustedes verán aquí que la fecha es 16 de mayo del 2020, que a partir de esta fecha se le pensione. Lo platicamos en la comisión y por ayudarlo al señor decidió dejárselo esa fecha. ¿Por qué? Porque en los primeros días del mes de mayo, él completaba un año más en el ayuntamiento. Entonces, se le pone a partir del 16 de mayo, que es la primera quincena, para que él pudiera recibir un porcentaje más alto de su sueldo. Gracias, presidente. ¿Cuánto? Les pido levanten la mano a quienes estén a favor de aprobar el punto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a pensionar por edad avanzada al ciudadano José Ignacio de la Mora Medina, quien se desempeña como auxiliar operativo pintor adscrito a servicios generales, de conformidad con el respectivo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente y corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita si apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020, de acuerdo a lo siguiente. Se autoriza el cambio de dos puestos de auxiliar administrativo secretaria con sueldo de 8.500 pesos mensuales a auxiliar administrativo con un sueldo de 10.336 mensuales pertenecientes a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano. El siguiente es, se autoriza el cambio de un puesto de auxiliar administrativo secretaria con el sueldo de 10.177 pesos a técnico especializado administrativo con un sueldo de 11.907 pesos mensuales en la Jefatura de Supervisión de Obra. El siguiente es, se autoriza el cambio de un puesto de auxiliar administrativo secretaria con sueldo de 10.177 pesos a técnico especializado administrativo con un sueldo de 11.907 pesos mensuales en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Lo anterior se solicita por la naturaleza de las funciones que desempeñan los servidores públicos en dichos puestos, surtiendo efecto a partir del día 1 de abril de 2020. El siguiente es, se autoriza eliminar una base con el puesto de auxiliar administrativo de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano. Y el siguiente es, se autoriza la creación de una base con el puesto de auxiliar de oficialía de partes en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Es cuanto. Adelante, regidora Bertelena Espinoza Martínez, integrante de la Comisión de Administración y Gobernación, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, con permiso. Pues bien, ya lo he leído el dictamen, si lo tienen a bien autorizar, los cambios que se solicitan, que son cuatro, dos para ser auxiliar administrativo secretaria, a quedar, que era auxiliar administrativo, estas dos serían pertenecientes a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano. La otra sería, de auxiliar administrativo secretaria, a quedar técnico especializado administrativo, igual de la Jefatura de Supervisión de Obra. Y el último sería, de auxiliar administrativo secretaria, a técnico especializado administrativo. Esto por la naturaleza de las funciones que ya vienen desempeñando estos cuatro puestos, en sus dependencias que lo realizan. Esto sería todo de mi parte. Adelante, Concha. Regidora, en esto no vamos a crear después otros huecos en la plantilla y después se va a contratar, porque entonces ya quitaste una secretaria, si después va a hacer falta. O sea, ¿este no es un pretexto para ampliar después la plantilla? No, de hecho, bueno, qué buena pregunta, regidora. Lo platicamos ese día, la comisión estuvo el regidor Luis Arturo, que él es el de Obra Pública, junto con Francisco Vázquez, que es el director de Obra Pública. Sí lo analizamos, incluyendo también al oficial mayor, vimos las posibilidades. La verdad es que la carga de trabajo que traen estos cuatro puestos, sí es mucha, es mucha la responsabilidad lo que ellas hacen. Creo que son las cuatro mujeres, si no mal recuerdo. Y sí fuimos, de hecho, el aumento no fue tan drástico precisamente para evitar eso, lo que usted acaba de comentar, de no moverse ya más la plantilla laboral. Sí fuimos, yo al menos fui muy raquítica en decir que casi fueran los últimos, precisamente porque ya habíamos aprobado el presupuesto para este año 2020. Sí, aquí no estás, aquí nada más estás moviendo su rango, ¿no? Sí. Pero después, ¿no habrá pretexto para, ya no existe la secretaria y hacer un puesto extra? No, eso se habló en la comisión y sí fuimos los que estuvimos ahí, que quedáramos en el acuerdo, que únicamente íbamos a hacer la excepción por las funciones que ellas venían realizando dentro de cada departamento. Que incluso el regidor Luis Arturo, si quiere aportar algo, de que él sabe más las funciones de ella, se lo agradecería mucho. Sí, de hecho, ellas están tipificadas como secretarias y no es así, por las funciones. Atienden cuestiones las dos de Jefatura de Ordenamiento Territorial, toman responsabilidades de acuerdo al espacio que tienen, no solamente como secretarias. y las dos que están en la parte, pues son quienes arman las carpetas en cuestiones de auditorías, en cuestiones de proyectos, y ha venido incrementando el trabajo de acuerdo a las nuevas disposiciones que existen. Por eso no se están abriendo otros espacios, se están… ese mismo espacio ya se le está dando el reconocimiento de cómo es, si no es un espacio diferente. Sí, pero o sea, ahora va a ser técnico especializado administrativo, ¿sí? Por eso se le aumenta el sueldo. Pero mi pregunta específica es, ¿después no se va a contratar a la secretaria que falta ahí? No, falta. O sea, que va a faltar, o que digan, ahora nos falta una secretaria. No, porque no se está evitando duplicidad de funciones. Ellas hacen todo ese trabajo, pero no hay el espacio de una secretaria. Ni se va a crear después. Como tal no es, porque ellas reciben todo ese trabajo y su función y su responsabilidad es acorde a los documentos que reciben y las respuestas que dan. Sí, pero no hay un espacio para secretaria. Después no va a haber un espacio, o sea, se va a quedar como técnico especializado. Ese va a ser el espacio y no hay posibilidad de crear un espacio nuevo. Ok, gracias. El espacio queda cubierto, o sea, la función queda cubierta con ellas mismas. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo como se especifica en el dictamen emitido para tal efecto. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al sexto, que es varios uno. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano por parte del síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez para que, primero, se aprueba la iniciativa de apoyo para que los comerciantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, dirigido al tianguis textil, tianguis comercial, bares, antros, casinos, que cerraron eventualmente como medidas de seguridad, de seguridad, de salubridad para combatir la pandemia del coronavirus 19, el cual se determinó por decreto del gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Dicha iniciativa será las siguientes opciones de apoyo, entre las cuales son número uno, no pagarán algún impuesto por concepto de piso o plaza hasta el mes de julio del año 2020, esto tratando de los tianguistas textiles y comerciales en la cabecera municipal y delegaciones. Dos, se presentará ante el Congreso del Estado de Jalisco la modificación en la Ley de Ingresos del municipio de Tepatitrán para la condonación del pago de agua, impuesto predial y licencias de aquellos giros afectados. Tres, el gobierno municipal trabajará con el gobierno del Estado de Jalisco para coordinar los trabajos de apoyos a nuestros comerciantes en este municipio mediante incentivos que ya dio a conocer el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, consistente en los siguientes puntos, pequeñas y microempresas, rural y negocios informales. Número cuatro, el gobierno municipal apoyará y estará cercano con los comerciantes afectados por la pandemia del coronavirus 19. tuvieron que cerrar respecto a los trámites municipales, administrativos y jurídicos. Segundo, se apruebe presentar la iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco de la modificación a la Ley de Ingresos del municipio de Tepatitlán para la condonación del pago de agua, impuesto predial y licencias a aquellos giros afectados. Es cuanto. Adelante, síndico, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente, compañeros regidores. Como saben todos, es un tema público, digo, el asunto de la pandemia del coronavirus, afectó a nivel mundial, desde luego nos tocó en México y Jalisco. Nosotros, como parte de Tepatitlán, lo platicábamos a lo largo de la semana, fuimos adecuando día tras día, porque a final de cuentas, así es, vas tomando decisiones conforme se va desarrollando la situación complicada que hay a nivel mundial. Como tienen conocimiento todos ustedes, se logró, con acuerdo con el rector del Señor de la Misericordia, con los empresarios del Palenque, del Baile Masivo, del Certamen, desde luego del Comité de Feria, desde luego junto con la Presidenta Municipal, en posponer la feria. Una decisión que es pública, que ya todos lo conocemos, pero que además también, además de esa decisión, teníamos que hacer el tema de la prevención. Y en el tema de la prevención, se realizaron algunas medidas, en las cuales ya estamos trabajando en ellos, desde a partir del miércoles empezamos ya a notificar, y prácticamente las medidas municipales, por decreto del Gobernador, de Enrique Alfaro, son las siguientes, y en las cuales ya estamos trabajando, es el cierre total de bares, antros, discotec, casinos, y unas medidas de restricción, en cuanto, y obviamente también los tianguis, los tianguis textiles, los tianguis que tenemos en los municipios, sobre todo aquí en Tepatitlán, los comerciales, los tianguis, los cierres totales. Y las restricciones, el tema de los cines, de los restaurantes, el tema de alimentos, y los gimnasios. Restricciones que nos pide el Gobernador, que tiene que ser técnicamente un metro o dos metros de separación, el gel, y bueno, todas las medidas sanitarias que ya conocemos. Pero para eso, es que estamos también presentando, ante ese decreto y ese trabajo que ya estamos haciendo, la parte municipal, que está en excluido, inspección y vigilancia, protección civil, seguridad pública, mi padrón de licencias, de la presidencia municipal también, y algunos de los regidores que encabezamos las áreas de inspección, es que, obviamente, al cerrar, parcialmente, como medida de seguridad, para que no propague más, o al menos para prevenir, insisto, en la prevención de la que estamos, porque en Tepatitlán no hay ningún caso, no hay ningún caso de esta epidemia, confirmado aún, esperamos que sí sea, la tarea actual es la prevención, insisto, en esa prevención hay afectaciones también, y en este gobierno municipal, no queremos cerrar los ojos, desde luego no es fácil tomar decisiones así, que cierren por completo los tianguis, que cierren por completo los comercios, actividades, pues la verdad es que nos pega a todos, en el buen sentido, y para ello, presentamos este punto, que si bien es cierto, lo presentamos como la fracción de Movimiento Ciudadano, pero lo presentamos toda vez que, bueno, por los tiempos no hubo la posibilidad de agendarlo, ahora sí que no quisiera, que sea como un tema político esta situación, me gustaría, y la lanzo ahora sí que a todas las fracciones, a todos los regidores, si nos podamos sumar y mejorar inclusive, esta propuesta que estamos realizando, que en qué consiste, consiste, número uno, en no cobrar, al menos del 18 de marzo, que estamos notificando, hasta julio, si no es el 30 de, no sé, 30, 31 de junio, 30 de junio, 30, al menos en ese periodo, no cobrar piso, plaza, lo típico, el impuesto, ¿no? Que significa, que si en 15 días, ojalá y primero Dios, y primero, si nos cuidamos todos, si seguimos las reglas sanitarias, ellos ya pueden abrir, afortunadamente, pero ellos, insisto, este acuerdo, se mantiene hasta julio, 30 de junio, ¿vale? Esperamos, esperemos pues siempre que estas medidas, que sigan así, número uno, número dos, es que, eso en cuanto a los, tianguis, textiles y comerciales, que tenemos en Hidalgo, y en algunas delegaciones, número dos, es que, vamos a presentar también, el ayuntamiento, la modificación de la ley de ingresos, para que en estos meses, dos meses y medio aproximadamente, a todos aquellos comercios, que son, o recibieron afectaciones, que automáticamente ya están cerrados, afectación natural, normal, que también podamos condonar, el tema del agua, del impuesto predial, y de las licencias, desde luego, de esos meses, nada más. La punto número tres, ya todo es público también, el gobernador el día de hoy, salió, a dar un comunicado, para un tema, de apoyos a nivel Jalisco, y, es prácticamente, pequeños y, y microempresas, que va de 20 mil pesos, a 300 mil pesos, un apoyo, de 0% de interés, es lo rural, que también, es apoyo, a nuestros, productores, agricultores de maíz, y negocios informales, que aquí entra, apoyos también, desde luego, nos ayudaría mucho, en ese tema, sobre todo, los tianguis, algunos, algunos comercios, que tenemos por ahí, en esta parte, seremos gestores, y vamos a coordinar, junto con el gobierno del estado, para que todos nuestros afectados, en el buen sentido, pues, estén incluidos, en estos proyectos, también vamos a estar ahí, muy cerca de con ellos, muy cerca de con ellos, y la parte número cuatro, bueno, de parte del gobierno municipal, que encabeza la presidenta, de cualquier petición, acercamiento, que podamos apoyar, trámite administrativo, jurídico, a esos afectados, precisamente, los podamos apoyar, ahora sí que, lo hago público, abierto, aquí a los compañeros regidores, para que tienen a bien, sumarnos, ¿no?, en este proyecto, muchas gracias. Decirles, miren, esto no creo que es a, que, a quemarropa, o que hicimos a, desprevenidos, a las dos de la tarde, tuvimos una plática con, con el secretario de Gobernación, y me decía, le estábamos haciendo lo, lo que estábamos nosotros, las prevenciones que estábamos tomando, y me decían que ellos, en ese momento, se encontraban, en otra reunión, nos mandaron un, whatsapp, o, de lo, de lo que habían ellos, tomado, y que, en el transcurso de la tarde, nos iban a enviar, el, el comunicado completo, nosotros viendo que tal vez, este, si estamos todos de acuerdo, se vaya a posponer, hasta dentro de un mes, la nueva, la nueva sesión, no podíamos dejar, pasar por alto, este, este tema, entonces, y como ya se había mandado, la, los acuerdos, la, el orden del día, pues no nos quedaba otra, más que, presentarlo, en punto barrio, adelante. Con su permiso, señor presidente, yo quiero, este, hacer un agradecimiento, a todos los, del tianguis, porque, se les avisó un día antes, y sabemos que ellos, este, trabajan, por el día, o por la semana, sin embargo, ha sido, muy buena disposición, de parte de ellos, muy favorable, con mucha inquietud, con mucha, como estamos todos, preocupación, no sabemos que pase, cuánto dure esto, pero, sin embargo, logramos que, nos comprendan, se unan, y todos, de forma, preocupados, pero, unánime, han tomado esto, como un bien para todos, esto de verdad, agradecerles, y decirles, que, pues si estamos viendo, por ustedes, ya lo dijo el síndico, ya lo dijo la presidenta, que se está viendo, de qué forma, favorecerles más, y gracias, a todos ustedes, por, poner un ejemplo, para todos nosotros, saber que ustedes, que ganan, un, bajo, este, recurso, están poniendo la muestra, a muchas personas, que también se deben de sumar, para que esto, no se convierta en TEPA, un hospital, gracias, y muchas gracias, a todos ustedes. Pero si, si quedó, bien especificado, que el tianguis, testil es el único, que se va a cerrar, el, el tianguis de, no todos, el del comercio, también, claro, es lo mismo, está bien, quiero agregar algo, si, el tianguis testil, tiene una característica, que viene mucha gente, de fuera, y eso es lo que, puede agregar, algo, pero, sabemos que, es cierto, es cierto, la condición es, que no haya, cúmulo de gente, de forma, aglomerada, entonces, cualquier tianguis, entendemos que de eso se trata, verdad, y agradecer a todos los tianguis, que también, han puesto su granito de arena, y han sido un ejemplo, para todos nosotros, muchas gracias. Entonces, adelante doctor. Sí, pues, miren, solo comentar que, este tipo de, problemática de salud, que tenemos, va a afectar, a muchas personas, por el asunto del comercio, yo ahorita estoy pensando, porque hay varias personas, personas que se van a quedar, de repente, a lo mejor hasta sin comer, en muchos lugares, porque, a veces su ingreso, es de lo que atienden, a otras personas, estoy pensando en otros comercios, de muchas personas, de la tercera edad, o de repente, algunas gentes, que también están, en condición precaria, que inclusive, en épocas de bonanza, a veces tienen poco para comer, hay gente que tiene, escasez, en los recursos económicos, me gustaría mucho, que también se contemplara, en el DIF, que es la asistencia, una cantidad, de repente, porque todos los gobiernos, están disponiendo, de repente, para, a rato, alguna gente, que necesite algún kilo de frijol, algún kilo de azúcar, algún kilo de harina, que ahí se pudiera proporcionar, porque si va a haber mucha gente, en muchas de las tienditas, que están quedando, completamente, sin, este, sin apoyo, sin dinero, y, este, ver la forma también, de qué manera, durante estos meses, se pudiera apoyar, también, a toda la gente, que tiene unos abarrotes pequeños, que se va a quedar, también, sin ingresos, pero, que hay algo, un fondo, de repente, de contingencia, no sé, unos 100 mil pesos, para decir, este hay que destinarlo, para la gente, que, a rato, requiere algún kilo de frijol, un kilo de sal, un kilo de harina, pero, tener ese, ese, ese pequeño recurso, que le va a servir de mucho a las personas, gracias. está por llegar, está por llegar, no sé si ya llegaría, un poco más de 600, despensas, al programa de desarrollo humano y social, para entregarlo, a todos los, bien, ¿eh? a todo ese tipo de personas se les va a entregar ya, y decirles, por ejemplo, el gobierno estatal, está hablando de mil millones, para un programa, de cuál 450 millones de pesos, va a ser para este tipo de, de contingencia, entonces, lo que desconozco, y aquí se los digo, si esos 450 millones, los va a poner él, o, vamos a, cada, cada 125 municipios, vamos a dar algo, yo por lo que entendí, no sé, lo que ustedes entendieron, de lo que nos mandó, que escuchamos todos, creo que cada municipio, vamos a aportar algo para, para la contingencia, para dar a, ayudar, a todos los, los ciudadanos, adelante, Conchis. Bueno, pues ahorita, en el, en el punto número dos, tres, perdón, nuestro síndico, nuestro compañero, hablaba, de que a las pequeñas, y microempresas, les darían de 20, a 30 mil pesos, de 300, ¿qué? ¿3 mil pesos? Sí, pero ese fue, no nosotros, ese fue el programa, el programa que está, el gobierno del estado, el gobierno del estado, este dinero, saldrá del gobierno del estado, no de nosotros, pero sí está contemplado, por ejemplo, todos, y cada uno, de los carritos, que venden, a veces su fruta, que la gente, ya no va a salir a comprar, ¿por qué? Porque le recomendaríamos, no salir a comprar, alimentos en la calle, que se cuiden más, y entonces, todo eso sería, para este tipo de gente, a la gente, o tienen, nada más ya, a los adultos mayores, a quienes se les va a dar, o cómo sería. Yo los invito, de verdad, a que vean, ese link, lo escuchen bien, porque inclusive, hablaba, de que si, gastan bien el dinero, no va a haber, reembolso, o sea, va a ser a fondo perdido, pero bien gastado, pero la persona, que no sepa administrarlo, lo regresa totalmente, pero sí, para no confundirlos más, sí me gustaría, que cada quien lo escuche, y ya lo, lo adapte. Síndico, esta, esta propuesta del gobernador, se me hace una propuesta excelente, nada más, sí sería bueno, las bases, tener las bases, bien específicas, y que la gente las conozca, porque creo que a veces, no se da, no llegan a la gente, que más lo necesita, no porque nosotros, no lo queremos, aclaro, porque la gente lo desconoce, desconoce que haya apoyo, para ellos, desconoce que hay, un apoyo, para que sigan pudiendo comer, van a poder seguir, y no queremos asustar a la gente, lo que queremos es que la gente, tenga medidas precautorias, para que esto no se propague, entonces yo creo que las medidas, que está tomando el gobernador, son excelentes, tendríamos que ver bien, qué es lo que se está haciendo, para nuestro municipio. Bueno, miren, ya tengo yo aquí a la mano, me están mandando, son dos hojas, si gustan que se las leamos, o se los envío por correo, lo que me están mandando, de lo último, las bases que, exactamente para los préstamos. ¿Mande? Si la quiere compartir. A ver, Lucía es muy buena para leer, rápido. Miren, déjenme les platico, lo comparto por WhatsApp. Déjenme les platico, en general, el punto tres, el punto tres, lo que tiene que ver es, nosotros como gobierno municipal, vamos a ser, los gestores, prácticamente, de que estos recursos, se lleguen, a nuestros ciudadanos, de nuestras delegaciones, son mil millones de pesos, entre ellos, son 45 millones, para pequeños y microempresas, que van unos préstamos, de 20 mil pesos, hasta 300 mil pesos, insisto, pequeñas y microempresas, lo rural, insisto, 15 millones, 15 millones de pesos, y negocios informales, es donde, el ejemplo que usted dice, y ahí es donde nosotros, en base a esas reglas de operación, que ya le mandaron la presidenta municipal, nosotros tenemos que estar cercanos, para bajarlas, y no quedemos, ahora sí que, en el olvido, tenemos que estar ahí pendientes, para que esos recursos lleguen. Pero yo creo que, sí es conveniente, que los leamos ahorita, aunque ya se los haya mandado, no es mucho, para los que nos estén, este viendo, tengan conocimiento. Adelante Norma. Allá está el tuyo. Bueno, pues yo nada más, felicitarlos, porque han estado, muy pendientes, de cómo se ha ido, desarrollando esto, no han tomado, las decisiones a la carrera, han tomado sus riesgos, pero lo han hecho, muy a conciencia, felicitar también, al gobierno del estado, porque sinceramente, muy pocos estados, han tomado las decisiones, como en Jalisco se han tomado, y lo mismo digo de ustedes, o sea, de este gobierno, que se han tomado, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, y con mucha sensibilidad, entonces, me siento muy orgullosa, de las decisiones, que han tomado, y de antemano, y de mi parte, yo sí felicito, al gobierno del estado, por estas decisiones, tan humanos, tan conscientes, y tan bien hechas, en su momento, gracias. Adelante, Chacho. Sí, muchas gracias, bueno, primero, antes de seguir, veo que hay un punto, vario de la regidora, Conchita, sí lo va a tocar, de todos modos, porque yo tengo varias, dudas, cuestiones, sí, exactamente. Si yo metí un punto, es relacionado a este, pero si no se va a alargar muchísimo, yo quisiera, esperarme, Bueno, con este tema, más vale que esté claro, todo. Todo, sí, claro, por eso coincidieron, creo que los dos temas, que mete, este, el síndico, y lo que, y lo que metemos nosotros, lo que meto yo, para, porque es la preocupación, de todos y cada uno, de los que estamos aquí sentados, y más, de la ciudadanía que está afuera. Bueno, si me permiten este punto, quiero abonar lo siguiente, las medidas anunciadas, por el gobernador de Jalisco, hoy, son, y hay bien, está bien, muy rápido esto, sectores que encuentran, que cuentan con mayor riesgo, de perder empleos, en los que se va a concentrar, la estrategia, son los siguientes, restaurantes, bares, hoteles, centros de enseñanza, servicios recreativos, transporte, autopartes, industria electrónica, industria textil, industria de la moda, industria de muebles, servicios, y comercio, misceláneo. Estos son los sectores, que ha decidido el gobierno, en el Estado, cuentan con mayor riesgo, de perder empleos, y en los que se va a concentrar, la estrategia, creo que les faltó, el sector turismo en general, potencialmente, se advierten, 123 mil empleos, con riesgo de perderse, si no se hace algo al respecto, que se va a hacer, destinar una bolsa, de mil millones de pesos, de inversión, para poner en marcha, primero, un plan emergente, para la protección del empleo, segundo, un plan emergente, para la protección del ingreso, a personas de mayor, vulnerabilidad económica, como se va a distribuir, uno, 450 millones, va para la micro y pequeña empresa, a, enfocado a empresas, de 2 a 15 trabajadores, a tasa cero, desde 20 hasta 300 mil pesos, por empresa, plazo de pago, en 24 meses, y 6 meses de gracia, a tasa cero, pretenden protegerse, 48 mil empleos, el gobierno estatal, invertirá, 450 millones, y el de Guadalajara, 100 millones más, seguramente, también, los demás municipios, B, enfocado para emprendimiento, y autoempleo, individual, desde 6 hasta 12 mil pesos, con un plazo de pago, en 12 meses, y tasa cero, las empresas, y C, las reglas de operación, se publicarán, el miércoles 25 de marzo, se pretenden proteger, 62 mil empleos, inversión de 55, 7 millones, entre SADER, FOJAL, y los municipios, zona metropolitana, las empresas, que cumplan, con cuidar el trabajo, no van a tener, que regresar dinero, lo van a hacer, como un programa, de apoyo directo, luego, 150 millones, son para proteger, los ingresos, los productores de maíz, 400 millones, para personas, en actividades, económicas informales, o en escenario, de autoempleo, porque eso no, no lo estamos, considerando aquí, entiendo, híjoles, es lo más triste de esto, 54% de la población, en este país, está en la informalidad, y, y de veras, que Dios nos agarre, confesados a todos, esta bolsa, no será financiada, con deuda, alá, eso es algo que hizo, que dijo el gobernador, no deuda, ahorita, a largo plazo, digo ahorita, porque si se requiere, probablemente, ya que se está haciendo, un esquema, para poder tener flujo, de manera inmediata, en un plazo, no mayor, a un año, y el dinero, comenzará, a dispersarse, a partir de lunes, 30 de marzo, o sea, a mí muchos negocios, muchos empresarios, me han comentado, qué onda con esto, yo sí les he comentado, porque seguramente, a través de la dirección, de promoción económica, va a ser toda esta gestión, que se acerquen, que llamen a la dirección, de promoción económica, y que ahí vean, todo lo que, lo que pueden bajar, los apoyos que puedan dar, pero sí me sumo, a lo que dice el doctor, y seguramente todos, no no seguramente, todos nos sumamos, a los más desprotegidos, que seguramente, van a salir los más perjudicados, en el tema, de la economía. La economía se mueve, y se mueve, para todos. Adelante, Luz. Sí, con su permiso, no quiero dejar, pasar esto, a través de los dirigentes, de cada tianguis, como aquí está, el representante, del tianguis textil, se tiene ya un censo, en la base de datos, de las personas, que por mayor de edad, y que viven, de su trabajo diario, se va a hacer, este, el registro, para poderles, estar dando seguimiento, a todos los apoyos, que vengan del gobierno, a lo que ya está, de aquí, del ayuntamiento, y a lo que venga, de gobierno, así como, buscar, la mayor forma, de ser apoyados, invitar también, a sus, cuermanos, que son los mismos, del tianguis, a que ayuden, a los otros, entonces, vamos a estar al pendiente, de esto, no porque no vayan ellos, más bien, porque no van, hay que estar más, al pendiente de ellos, gracias. Entonces, quienes estén a favor, de la, de la solicitud, del síndico, a favor de levantar la mano, se aprueba por unanimidad, el acuerdo queda, de la siguiente manera, se aprueba, la iniciativa de apoyo, para la que los comerciantes, del municipio, de Tepentán, de Morelos, Jalisco, que cerraron, eventualmente, como medidas, de seguridad, de salubridad, para combatir, la pandemia, de coronavirus, 19, el cual, se determinó, por decreto, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, de acuerdo, como se especifica, en la solicitud, emitida, para tal efecto, le solicito, a la secretaria general, de lectura, al siguiente punto, que corresponde, varios, dos, si, con su permiso, esta es una solicitud, por parte del regidor, José Antonio Becerra González, como integrante, de la comisión, de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autoriza, en la ampliación, al presupuesto, de ingresos y egresos, del ejercicio fiscal, 2020, de 608 millones 968 mil 326 pesos, con 50 centavos, a 622 millones 83 mil pesos, perdón, 622 millones 83 mil 374 pesos, con 31 centavos, conforme a lo siguiente, remanentes Fortamund 2019, 4 millones 890 mil 308.68, remanentes infraestructura 2018, 336 mil 412.34, remanentes infraestructura 2017, trescientos treinta y dos mil 705.29, remanentes infraestructura 2019, 52 mil 121.50, rendimientos financieros, recurso 10 mil 600 mil pesos, rendimientos financieros, recursos 50, 2 20, 2 mil 500 pesos, incremento en las participaciones federales, 7 millones 500 mil, generando un total de 13 millones 115 mil 47.81, segundo, se autorizan los ajustes presupuestales siguientes, ajuste número 8, dirección de hacienda y tesorería municipal, por la cantidad de 4 millones 685 mil 754 pesos, con 7 centavos, conforme a lo siguiente, proyecto 76, administración de la hacienda municipal, recurso 50 mil 219, partida 911, amortización de la deuda interna, por la cantidad de 1 millón 861 mil 818 pesos, proyecto 76, administración de la hacienda municipal, recurso 50 219, partida 921, intereses de la deuda interna, por la cantidad de 2 millones 820 mil 436.07, proyecto 76, administración de la hacienda municipal, recurso 10 mil 600, partida 341, servicios financieros y bancarios, por la cantidad de mil pesos, proyecto 76, mismo proyecto, mismo recurso, nada más la partida 341, también servicios financieros y bancarios, por la cantidad de 2 mil 500 pesos, ajuste número 10, dirección de proveeduría municipal, por la cantidad de 208 mil 54 pesos, con 61 centavos, conforme a lo siguiente, proyecto 87, dotación de combustible, recursos 50 mil 219, partida 261, combustible, lubricantes y aditivos, por la cantidad de 208 mil 54.61, ajustes varios, se destina la cantidad de 336 mil 412 pesos, con 34 centavos, para la obra 18 FI SM 094031, construcción de carpeta asfáltica, en camino a la comunidad de Agua Negra, recursos 50, 118, partida 615, construcción de vías de comunicación, se destina la cantidad de 332 mil 705 pesos, con 25 centavos, para la obra 17 FI SM 094063, adquisición de un vehículo, para la verificación, seguimiento y control de las obras y acciones, que se realicen dentro del FAIS MDF, recursos 50, 117, partida 541, automóviles y camiones, se destina la cantidad de 52 mil 121 pesos, con 50 centavos, para la adquisición de software, para la jefatura del ramo 2033, la 19 FI SM 094042, se destina la cantidad de 7 millones 500 mil pesos, para el programa Recrea, Educando para la Vida, apoyo de mochila, útiles, uniformes y calzado escolar, para el ejercicio fiscal 2020, con cargo al proyecto 76, administración de la hacienda municipal, recursos 50 mil 300, partida 415, transferencias internas, otorgadas a entidades para estatales, de conformidad con lo establecido, en el punto tercero, del acuerdo de ayuntamiento, número 627 guión 2018, diagonal 2021, aprobado en sesión ordinaria, de ayuntamiento, de fecha 5 de marzo de 2020, tercero, se autoriza la transferencia, presupuestal siguiente, del proyecto 41, obras de infraestructura social municipal, partida 615, construcciones de vías de comunicación, recursos 50 mil 120, se destina la cantidad, de 310 mil 313.08, a la obra 18, FI SM 094031, construcción de carpeta asfáltica, en camino a la comunidad de Agua Negra, es cuanto. Adelante, regidor, Antonio tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente, buenas tardes a todos, compañeros, este, nada más, este punto es para la transferencia, de, esto es anterior, de 2017, 2018, y 2019, tenemos que transferirlo, a la, a la participación 2020, esto ya estaba autorizado, esto nada más, es para darle, continuidad, para poder, para poder ejercer, ejercerlo, porque si no, no se puede, tiene que ser a 2020, por eso no se había comprado, ni camioneta, ni el software, ni se había hecho la obra, del Agua Negra, porque, era lo que me preguntaba, la regidora Conchita, y le, le hice el comentario, que no se había comprado, la camioneta, ni mucho menos, porque se tenía que pasar, al presupuesto 2020, ¿sí? Yo creo que, que queda entendido, porque todo esto, ya lo habíamos, autorizado, alguna pregunta, pues ya ahora sí, se la contesta, quien sepa, porque yo no, no se crean, estoy para servirles, quien esté por la afirmativa, a favor de votar, el acuerdo queda, de manera, se autoriza la ampliación, del presupuesto, de ingreso, a ingreso, del ejercicio fiscal 2020, así como los ajustes, y transferencias, del mismo, de conformidad, con el respectivo dictamen, le solicito, a la Secretaría General de Lectura, al punto siguiente, que corresponde a varios, tres. Sí, con su permiso, esta es una solicitud, de la fracción, del Partido Revolucionario Institucional, ahora sí dije bien, por conducto, de la regidora María Concepción Franco Lucio, para que, único, asunto relacionado, con las medidas, de protección internas y externas, a la contingencia, del coronavirus, 19, es cuando. Adelante, la regidora Conchita, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente, bueno, compañeros, como lo vimos, en el punto anterior, de, nuestro compañero, el síndico, que metió el punto, muy específico, pero de gobierno del Estado, y algo, que estamos haciendo, con el gobierno municipal. A mí me gustaría, que así, como se nombraron, cada una de las cosas, hay gente, la gente de afuera, la gente que no está enterada, qué es lo que se está haciendo, y sinceramente, yo, que no he estado, en ninguna de las comisiones, probablemente, que ustedes han estado, porque yo no he estado, en ninguna, donde se haya tratado el tema, no me he enterado, de nada, qué es específicamente, lo que va a ser, el municipio, con la gente, de que trabaja con nosotros, cuáles son las medidas, de protección específicas, que estamos tomando, cuáles se van a llevar a cabo, y lo externo, qué es, lo que vamos a hacer, y qué es la medida, que se está llevando. Yo creo que esto es una pregunta, que si ustedes, a todos les ha de haber llegado, en sus medios, todo el día, preguntan, oye, y qué, oye, y qué, les digo, pues yo no sé nada, o sea, así como yo me siento, en descontento, de que no sé nada, y en un desacierto total, pues así está la ciudadanía, y lo hablo, en nombre de la ciudadanía, un desacierto, qué medidas se han tomado, no, pues no sé, yo, no he estado, en ninguna comisión, y así, por eso, ni como regidora, no sé si ustedes han estado, los de la comisión de salud, doctora, a mí me gustaría, que a lo mejor en su comisión, si han estado, si se han reunido, si lo han hecho, que es a la comisión, que le corresponde, y la verdad, la ciudadanía, no sabe, a mí me gustaría, que se dé específico, así como lo dio, como salió el gobernador, y dijo, estas son nuestras metas, esto es lo que vamos a hacer, así, que la gente, de nuestro municipio, esté tranquila, y sabiendo, cuáles son las medidas preventivas, que vamos a ir tomando, gracias. Señor presidente, buenas tardes, miren, el contexto, es el siguiente, el 23 de enero, de Patitlán, amaneció, con que teníamos, tres casos probables, de coronavirus, es un empresario, que viajó, a la ciudad de China, en Guaján, y cuando él regresó, sintió sintomatología, parecida, o creía que era coronavirus, muy decentemente, él se presentó, él fue el que se presentó, con las autoridades sanitarias, el cual les hicieron estudios, aislaron a él, a su esposa, y a su bebé, con la intención, de que no se propagara, este supuesto, este coronavirus, dos días después, el sábado 25, oficialmente, se dijo, que se descartó, sin embargo, se llegó un comentario, lo dijo la señora Presidente, que hubiera pasado, si hubiera sido positivo, entonces, a partir de entonces, tomamos, decisiones, para prevenir, y hasta la fecha, son decisiones, de prevención, a raíz de eso, que fue un acontecimiento, yo puedo decir, que inclusive internacional, porque no, no fue en México, también en otros países, tuvimos una, lo de Tepatitlán, tuvimos, una visita, de un empresario, de unos israeles, de Israel, tengo el nombre, pero, por cuestiones de marca, no, no digo el nombre, del cual hizo, una donación, en su momento dado, con un desinfectante, por una cantidad, generosa, donde, eso, eso alcanzó, para que, de alguna manera, apoyáramos, a las universidades de Tepatitlán, a la Cruz Roja, a los templos, protección civil, y escuelas, sí, entonces, de alguna manera, siempre, siempre, con la cuestión de prevención, y siempre lo manejamos, que, que si, ellos dijeron, si ocupan más, nos avisan, y les damos más, ahorita, afortunadamente, hasta el día de hoy, oficialmente, se lo comento, no ha habido ningún caso, confirmado, hasta el día de hoy, y esto es por la autoridad, de la Secretaría de Salud, en Tepatitlán, sin embargo, hay que estar, hay que estar preparados, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Aquí tengo, algunos, algunos datos, ¿sí? El martes 17 de marzo, que fue hace, tres días, nos reunimos, en otra ocasión, ya habíamos hecho, días anteriores, con la Comisión de Salud, viendo ese tema, el miércoles 18 de marzo, tuvimos, los representantes, del ayuntamiento, con las, con las empresas, y organizaciones de, de fiestas de Tepravil, para tomar alguna decisión, que en este caso, se pospuso, lo que fue las fiestas, ¿sí? El día de hoy, tuvimos una reunión, con la, con la, con la, el presidente, es muy importante, presentamos el plan de contingencia, de protección civil, esto va, aplica para todo el municipio, aplica para toda la ciudadanía, y aplica para los hospitales, ¿sí? El día de hoy, lo tengo en borrador, como el día de hoy, lo, realizamos, y lo realizó, protección civil, ya nos lo va a presentar, la próxima semana, con el, el comité municipal de salud, nosotros tenemos, el día martes, en San Miguel del Alto, tenemos una, un este, un comité municipal, municipal de, municipal de salud, de municipios por la salud, donde va a estar, varios municipios reunidos, y siempre va a ser, con lo del coronavirus, tuvimos una reunión, el 12 de marzo, con el colegio médico, aquí, aquí en el, de Tepatitlán, aquí en, en la presidencia, entonces, de alguna manera, estamos realizando, actividades, y a través de, de, de comunicación social, se están dando, información real, no tengo, ninguna duda, que ha habido, mucha desinformación, por la información, oficial, se está sacando, en el ayuntamiento, a través de comunicación social, y la Secretaría de Salud, a través también, de sus medios, ahora, perdón, si quieren, información, del punto de vista, médico, pues también, se los puedo, perdón, no le entendí, que si hay esa información, del punto de vista médico, bueno, ok, el punto de vista médico, esta semana, y la próxima, son vitales, para, esta semana, entonces, este, yo quisiera, recibir críticas, por, por este, por ser, cabido, y no ser confiado, si, es muy importante, lo que hicimos el día de hoy, estar en el aire libre, los que podamos, los que buscamos, estar a una distancia adecuada, creo que de alguna manera, abonamos, para que haya, prevención, gracias, con respecto, a, a los de aquí, los trabajadores, se reunieron hoy, todos los directores, con el oficial mayor, y se llevó, se llevó a la, a, al acuerdo de que, todos los trabajadores mayores de 60 años, este, y embarazadas, bueno, este, se van, se van para su casa, y, las personas que se encuentren también, enfermas, o sea, con algún tipo de, de sospecha, también, este, se tomó la decisión, de que no, de que no acudan. Sí, perdón, si bien, aquí he hablado de grupos vulnerables, ¿no?, embarazados, pues, son mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, este, no necesariamente, digo, yo soy diabético, hipertensos, tengo mayores de 60 años, me voy a mi casa, no, pero si estás en un área, donde, estás en atención al público, te van a cambiar a otra área, si tú estás enfermo, creo que, tienes el derecho a vivir, y también, como comentario, ya, servicios médicos municipales, ya, tomando una estrategia, también, de que, todos los que tienen fiebre, para este lado, los que no tienen fiebre, yo vengo porque tengo fiebre, vente por este lado, yo vengo porque, me veo la rodilla, vente de este lado, el día de hoy, la Secretaría de Salud, nos dio tres termómetros, este, portátilas, el, como nos enteraron hoy, apenas estamos, este, eh, uno, ya lo tiene, servicios médicos, el segundo va a ser, aquí en la presidencia, y el tercero va a ser, en una, en la central también. Yo creo, doctor, que esto que nos está diciendo, es importante, que la ciudadanía se entere, que la ciudadanía sepa, que esta semana, la próxima, y la que sigue, son las más críticas, en nuestra ciudad, y que la gente sepa, que se están tomando, medidas precautorias, y otra muy importante, es que la gente, que no sé, que los está recibiendo, y los está atendiendo, también está siendo cuidada, y lo que usted dice, claro, si tú eres, estás embarazada, si estás enferma, pues a lo mejor, no te pongo en ventanilla, al cliente, pero puedes seguir, trabajando atrás. Yo creo que es muy importante, el que la gente sepa, qué es lo que estamos haciendo, y qué es lo, porque, no sé, si a los demás, o nada más, dice Betty, que ella también, Chacho me comentaba ahorita también, y el doctor también, en el Face, hacen preguntas, y preguntas, y preguntas, y si pueden, hasta en lo particular, y yo creo que la gente, tiene miedo, y que bueno, el miedo nos lleva también, a cuidarnos un poco, y esto, nos va a dar un resultado, que vamos a tener, menos enfermos, que muchos, de los demás, y las medidas, que ha tomado, el gobierno del estado, que salió a, a hablar, desde hace, desde el viernes, pasado, el sábado, y yo creo que esto, ha sido una medida, que también le va a tranquilizar, a la gente, aunque al mismo tiempo, a algunos les alarma, a otros los tranquiliza, porque saben, que están tomando, medidas precautorias, eso es lo que la gente, nada más quiere saber, yo creo que no nos tenemos, que quedar con la información, adentro, nos tenemos que salir, a dar la información, a dar la cara, y decir, estamos trabajando, para cuidar, a todo el municipio, gracias doctor. También ya, se subieron dos, comunicados, de aquí de presidencia, a las redes. Es que no, ayer no había nada, ayer no había, absolutamente, ayer, de comunicados oficiales, nada más salió, lo que salió a decir, el síndico, de la clausura, y de los antros, es lo único, que había ayer en redes, ¿no? Comunicados, Con su permiso, señora presidenta, hacía también, una pregunta regidora, Conchita, de qué se está haciendo, dentro de nuestras dependencias, dentro del gobierno, decirle, por ejemplo, yo le hablo de proveeduría, en proveeduría, estamos tratando, de tener una distancia, entre cada una, de las secretarias, vamos a cambiar, la próxima licitación, de local, o sea, ya se hizo, todo lo que se tiene que hacer, para hacer la solicitud, para cambiarlo, porque necesitamos, un espacio más grande, estamos usando, desinfectantes propios, para el ambiente, este, y se están tomando, todas las medidas, fue una de las indicaciones, que se nos dio, que cada una, de las dependencias, tomara las mejores decisiones, sí, este, entonces, lo estamos haciendo, sin necesidad, o sea, sin paralizar, el ayuntamiento, porque tiene que seguir trabajando, sí, pero sí tomando, las decisiones, más correctas, dentro de las necesidades, que tenemos, gracias. Sí, quisiera hacer otro comentario, por ahí, el día de hoy, nos llegaron unos folletos, también, por parte, por parte, de la Secretaría de Salud, donde nos dan, un teléfono, y lo quiero compartir, sí, ese teléfono, es, 33-38-23-32-20, y dice lo siguiente, si tienes dudas, o quieres orientación, sobre los síntomas, llama a este teléfono, las 24 horas del día, lo voy a repetir, 33-38-23-32-20, ya lo tiene, comunicación social, y ya lo está replicando, también, esto lo vamos a hacer, en grande, y va a estar, uno en la central, otro aquí, otro en servicios médicos municipales. Muy bien, gracias. Gracias, bueno, como, todos ustedes, pues estamos, yo estoy, inquieto, por este tema, porque es, algo, nuevo, diferente, y decisiones, que se están tomando, en todo el mundo, que jamás, habían tomado, por lo menos, en la, vida, moderna, del planeta, y todo el mundo, habla de estos temas, todo el mundo, opina, me da tristeza, y lo comento, y lo comparto, tener un presidente, de la república, tener a este presidente, de la república, que tenemos, en este momento, y viviendo, esta situación, que vivimos, porque, y perdón la expresión, le vale madre, le vale madre, la salud, y el bienestar, de todos los mexicanos, es más, pareciera un, líder de un, grupo criminal, que quiere acabar, con los mexicanos, eso es la impresión, que me da, no puede ser posible, que todos los presidentes, de la república, de la república, de este planeta, estén tomando, medidas, drásticas, y este individuo, se niega, y se burla, se burla del pueblo mexicano, que bueno, que el gobernador, Alfaro, Enrique Alfaro, esté tomando, medidas al respecto, me siento un poquito, un poquitito más, más seguro, pero este tema, es muy delicado, y les voy a dar un dato, en Estados Unidos, en este momento, hay 16 mil 300 casos, en California, hay 40 millones de habitantes, California, ayer, puso, o implementó, un toque de queda, es un país de primer mundo, y se puede dar el lujo, de implementar, un toque de queda, donde le prohíbe, a todos ciudadanos, salir a la calle, salvo, a, médico, hospitales, combustible, a, 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 a tiendas de abastecimiento, de hecho, no hay nada, o sea, ya acuérdense, los que, conocen, conocemos, allá, todo el mundo compra, en la marqueta, y la marqueta, ya no tiene nada, aquí por lo menos, tenemos las tienditas de abarrotes, si California, teniendo 40 millones de habitantes, tiene casi 100 mil camas hospitalarias, e incluso el gobernador de California, le pidió a Donald Trump, y eso que no se, llevan nada bien, le pidió buques, buques para, tenerlos frente a las costas, de California, y convertirlos en hospitales, pidió varios buques, y tengo entendido que ya uno ya, fue otorgado, ahí son, 500 a mil camas más, luego tiene, 11 mil 400 camas, para cuidados intensivos, ellos tienen, proyectado tener, 53 mil infectados, con cuidados, intensivos, hasta les falta, 40 mil camas, y seguro el gobernador lo va a lograr, para que se asusten, en México somos 130 millones de habitantes, tenemos 121 mil 435 camas, tanto en hospitales públicos, como en privados, para 130 millones de habitantes, y, 3 mil camas, para cuidados intensivos, y somos un país tercermundista, y que no estamos tomando las cosas en serio, yo creo que debemos ir como municipio más allá, yo lo comentaba, el martes en el grupo de whatsapp, que a veces digo, y para qué, mando mensajes en el grupo de whatsapp, me da gusto, que haya salido, la regidora Miriam, el síndico, el regidor Luis Arturo, ya suspender las fiestas, todo el mundo estaba esperando eso, nos gustara o no, pues había que suspenderlas, digo, creo que van a ser, tres meses muy difíciles, en los que vamos a vivir, no son ni dos semanas, y eso lo dicen los países del primer mundo, a mí me hubiera gustado, a mí me hubiera gustado mucho, presidenta, y se lo comento, con todo el respeto que le tengo, que hubiera estado en esa reunión, es de alto impacto, ahí se tomaron decisiones importantes, esto no es una broma, yo no sé, yo a veces veo en redes sociales, o amigos, esto lo están tomando de broma, esto no es una broma, todos tenemos familia, tenemos padres, tenemos abuelos, tenemos tíos, hijos, esto no es broma, yo quiero saber, presidenta, dónde estaba, porque era importante que estuviera ahí, usted es la jefa del ejecutivo, incluso, y se lo comento, porque necesito saberlo, por cuestión de salud, mía, y de sus compañeros, y de usted y su familia, le comento que me platicaron, varias personas, que varios familiares de usted, estaban en Estados Unidos, que incluso usted estaba en Estados Unidos, sabiendo de esta problemática, de esta emergencia, desde la semana pasada, obviamente, hubo un puente, todos, tenemos la decisión de salir, a donde nosotros queramos, pero, bajo una emergencia, de esta naturaleza, no, no, no se puede, los datos de salud, ahorita, al día de hoy, hay mil 111 casos negativos, 606 casos sospechosos, 203 casos confirmados, y dos de funciones, por un lado, eso preguntarle, ahorita, sé que me va a contestar, la presidenta, y por otro lado, qué vamos a hacer, al exterior, qué bueno, que se están tomando medidas, al interior, en más, más medidas debemos de tomar, qué vamos a hacer con las comisiones, edilicias, en aquellas oficinas, donde hay más de 10 personas, aquí ya, digo, ojalá nadie tenga eso, pero aquí estamos muy juntitos, estamos muy pegaditos, y afuera, qué vamos a hacer, yo paso por los bancos, desde la semana, de esta semana, prácticamente, cuando venía para acá, pasé por Electra, y los bancos, y Electra, y los, no sé, todos estos lugares, donde la gente va, por su lanita, o a pagar, si, de la puerta, hacia adentro, guardan su distancia, no sé si les dan su alcoholito, pero de la puerta, hacia afuera, parece que se está abrazando la gente, no lo está tomando en serio la gente, la distancia, la distancia, es de menos de 20 centímetros, 30 centímetros, las filas, aquí es donde yo creo que, oficial, mayor, la oficialía mayor, de paro en licencias, junto con, aprovechando, los empleados, municipales, que por esta continuación, no van a tener mucho trabajo, aprovecharlos, para ir a poner orden, me gustaría incluso, obviamente, me gustaría nada más, que hasta aquí, que hasta Jalisco, pusieran toque de queda, lástima, y lo sé, y lo acepto, que vivo en un país, de muchas necesidades, un país de tercer mundo, pero, la única forma, de contener, este virus, es, la no socialización, estar en casa, y que triste me da, que algunas personas, si están en casa, pero otras en su trabajo, pues no los dejan, no, debería incluso, haber una reunión, presidencia municipal, o dirección de promoción económica, o, o ayuntamiento de Tepetlán, con Canaco, con Parmex, con empresarios, del municipio, señores, agarren la onda, si no nos va a cargar, ya saben quién, tenemos que tomar decisiones, los que deben de tomar las decisiones, pero, pero ya, les pasé el dato de California, para que, seamos conscientes, de dónde estamos, y dónde están, ya ven Italia, Italia no tomó, no tomó, en serio esto, Italia es un país, de primer mundo, España va para allá, y las estadísticas, nos dicen, que México, y gracias al payaso, que tenemos, el presidente de la república, vamos para allá también, si me permite, para contestar, para contestar, si salió efectivamente, pero le puedo asegurar, señor regidor, que donde yo estuve, estaba, completamente limpia, y, jamás, me arriesgaría, a poner, sobre todo, mi familia no andaba conmigo, jamás me arriesgaría, a poner, entre, en riesgo, a mi familia, quise regresarme, no pude, pero jamás, dejé, de estar atendiendo, el celular, y de estar tomando, medidas, cartas en el asunto, que bueno, y que bueno, que lo comenta aquí, porque seguramente, los que nos están viendo, y en redes, nos van a estar viendo, pues para que, ya no estén diciendo, tantas cosas, que están diciendo, no, no me interesa, porque hagan, lo que hagan, lo que hagamos, no es que me interese, no, es una cuestión de salud, de todos modos, se va a hablar, eso no, no, no me interesa, yo, tenganlo por seguro, que a lo mejor, todo el pueblo me importa, pero para importarme, en primer lugar, está mi familia, y jamás, los pondría en riesgo, otra cosa, de que si se ha tomado, cartas en el asunto, de que hemos estado, trabajando, para que Tepatitlán, esté fuera de peligro, lo estamos haciendo, yo le solicitaba, a la gente, y me dijeron, que no lo podía hacer, pedirle, a la ciudadanía, nuestros paisanos, nuestros familiares, si no es el 100%, el 90%, son de California, toda esa gente, está acostumbrada, y se nos van a venir, en abril, es a lo que yo les decía, por favor, si nosotros podemos, pedirles, a nuestros familiares, que se abstengan, de venir, en estas fechas, que no lo hagan, yo espero, que la orden, que dio ayer, el señor gobernador, de California, sea no tanto, igual, para entrar, como para salir, de hecho, hoy el presidente, Donald Trump, ordenó, el cierre parcial, de la frontera, de México, de Estados Unidos, con México, y seguramente, y se lo digo, por conocimiento de causa, ahorita la gente, lo que menos quiere, es viajar, lo que menos quiere, es viajar, es estar en casa, esperando, que este problema, se solucione, de la mejor manera posible, y lo más pronto posible, yo no más, si le pediría, entiendo, que cuando usted, tiene sus faltas, hay encargados, hasta por 72 horas, y de 72 horas, a dos meses, yo no sé, cuántas horas, estuvo fuera del país, pero, si me hubiera gustado, que nos hubiera confianza, de decirnos, señores, regidores, compañeros, voy a salir del país, y se queda a cargo, ya sea, o Luz del Carmen, o ya sea, Luis Arturo, Luis Arturo, o sea, porque, porque fue más de 72 horas, son tres, fueron, domingo, lunes y martes, ayer, el día de ayer, estuve ya aquí, gracias, si me permite, yo sé que es un comentario, médico, de que, cuando, me refería, que eran dos semanas críticas, a lo de estas semanas, la próxima, pero es inclusive la otra, que son las más críticas, donde están, debemos estar desguardados, pero esto no significa, que pasando las dos semanas, nos libremos, entonces, creo que son varios meses. Adelante, conmigo. Bueno, sí, sí está, a ver, Chacho, nada más me gustaría, comentarte, regidor, que el día de hoy, estuvimos en una comisión, y un compañero, de comunicación social, él dijo, a nosotros, se nos ha bajado, un poco la chamba, y me gustaría, contribuir, a poder hacer, un plan, donde le digamos, a la gente, que está fuera en la calle, haciendo colas, me preocupa esa situación, me dio tanto gusto, que un compañero, diga, ok, yo, se me bajó la chamba, y quiero contribuir, a irme a la calle, a irles diciendo, sepárense en las colas, con gel, si me pueden dar, se lo dijo a la presidenta, y esto nos queda claro, que tenemos gente, en nuestra presidencia, trabajando, que está dispuesto, a cooperar, para que nuestro municipio, esté mejor cada día, y que esto, lo detengamos todos, me gusta el comentario, sí, pero sí quise comentarte, que no nada más, es la preocupación, de nosotros, como directivos, sino que toda la gente, que elabora, toda la gente, que está adentro, y toda la gente, que está allá afuera, hoy me decía una persona, ya estoy harta, de sus noticias, de que todo mundo, habla lo mismo, le dije, no te hartes, porque sigue, lo más difícil, y lo más difícil, es mantenerte en tu casa, mantenerte, y sobre guardar, distancia, hacia las demás personas, para que esto, de veras se acabe, y no crezca más, entonces, sí es necesario, que lo sigamos diciendo, y aunque estén enfadados, de escuchar, que esto, es, lo que todo el día oyen, no es nada más, que lo escuchen, es que tengamos precaución, con lo que estamos haciendo, y que la gente, no nada más ustedes, están preocupados, estamos preocupados, todos y cada uno, de los que estamos aquí sentados, y que elaboran, en el municipio, gracias. Si me permite, un último comentario, y porque me acordé ahorita, el tema, de los padres de familia, tanto padres, como madres, que elaboran, en el gobierno municipal, y que a raíz, de las decisiones, que se están tomando, de los niños, pues no, de no ir a la escuela, seguramente, en el gobierno municipal, como en la institución privada, pues hay mucha gente, que les aseguro, que despiertan, con una angustia, tremenda, por todo esto, que está pasando, y todavía más, ¿quién me va a cuidar a los niños? Y sé, pero no está por demás decirlo, que va a haber facilidad, para los empleados, del gobierno municipal, que tengan esta, esta situación, de los niños, en su casa, y más porque, las abuelitas, o los abuelitos, son los que regularmente, los cuidarían, en esta, en este tipo de situaciones, pero con esta contingencia, llevarlos, con los adultos mayores, es un gran riesgo, para ellos. Adelante, gracias. Síndico, para usted la pregunta, se habló de los bares, se habló de las discotecas, se habló de los antros, mi pregunta va, a lo siguiente, en las tiendas grandes, donde la gente, se está abasteciendo, aquí hay farmacias, muy conocidas, que sin decir el nombre, ustedes saben, de qué se trata, no, yo en la mañana, fui a una, y no se están haciendo, los protocolos, los protocolos, qué son, cuántas personas, pueden estar adentro, con ellas, qué se van a hacer, se tocó todo, menos eso, en tipo Walmart, eso sí lo puedo decir, qué se está haciendo, con los comercios, de esos que se están abasteciendo, por favor. Con todo gusto, regidora, a esos giros, especialmente, porque es de abastecimiento, es de primera mano, no los podemos cerrar, por un lado, por otro lado, efectivamente, le estamos dando una circular, a toda la notificación, a todos los comercios, ahorita le estamos, trabajando en los comercios, sobre todo, diríamos que las tiendas comerciales, grandes, hasta último momento, ¿por qué? Porque al final, le cuentas a ellos, con una visitada, la notificación, y ya posteriormente, vamos a ir a revisarlos, ahorita lo que nos estamos entrando, es en los pequeños negocios, pequeños bares, antros, toda esta parte, que es de primera necesidad, pero clausurarlos, que suspender las actividades, de estos, se notificaron, a todas las tiendas comerciales, de las medidas de restricción, nada más, en este caso, que tengan, hasta el 50%, de su actividad, de capacidad, así es, obviamente, nuestros inspectores, ahorita, de hecho, siguen notificando, se sumaron también, notificadores, de la Secretaría de Salud, también, están ahorita, en los rondines, y desde luego, que también está contemplado, las tiendas estas, pero hasta su 50% de capacidad. Muchas gracias. Mira, nada más, para contestarle, regidor, mira, el día de hoy, en la mañana, platicando con la presidenta municipal, también platicamos, con Salvador, quien es el encargado, de personal, y él, dijo, que tomaría, las medidas precautorias, para este tipo, de situaciones, de padres, de madres, de familia, que tienen a sus niños, en casa, y que sea con conciencia, también decíamos, que podrían tomar, a lo mejor, sus vacaciones adelantadas, o sea, no también, puede dejarse la presidencia, sin trabajo, ahorita, necesitamos, que también trabajen, entonces, necesitamos hacer todo, con una buena coordinación, se platicó, con Salvador López, y con la presidenta, no, Mora López, Mora López, perdón, y con la presidenta municipal, para ver esa situación, de mujeres, madres, de familia, que trabajan, y que ahorita, los niños, no hay guarderías, y no hay escuelas, y quienes les cuidaban, no guarderías tampoco, ni guarderías, ni escuelas, y me decía la presidenta, en vacaciones, ¿quién se los cuida? es que en vacaciones, no hay contingencia, puedes llevarlo con los adultos, pero ahorita no, ahorita es algo, que estamos preocupados, y que tendremos que hacer algo, para que ellos estén también cuidados, pero sí, sí lo platicamos ya, lo vimos, y alguna medida, se irá a tomar, nada más, esas medidas, pues solamente, realmente, quien maneja personal, sabe cómo, podría manejarlas, pero si se han, si se han puesto sobre la mesa, si se han tomado. Gracias. Adelante, doctor. Yo sí, nomás quiero, un mensaje a la ciudadanía, afortunadamente, te platican ahorita, lo repito, no tenemos casos, pero el día de mañana, no sabemos qué suceda, es una realidad, no quiero usar la palabra inminente, pero parece que es inminente, que en un momento de lo tengamos, y lo mejor manejo es la prevención. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, presidente. Nada más comentar, bueno, como directora de un área, que estuvo en esa reunión, quiero comentarle a la regidora, y bueno, a todos los regidores, que entre las indicaciones que se dio, bueno, primero, las personas que están en, que son más vulnerables, se les concede esa licencia, a partir de este lunes, y regresarían a trabajar, si es que no existe algún otro tipo de contingencia, el día 20 de abril. Con las demás áreas, cada uno de nosotros, como directores, tenemos que analizar, qué dependencias, sí podrían hacer tipo guardias, rotarse las personas, hacer trabajo desde su casa, donde sí se pueda, todo eso lo estamos valorando, cada uno de nosotros, su servidora, en cuestión de las muchachas que trabajan, en la Secretaría General, están encimadas, van a estarse rotando, unas horario, unas una semana, o sea, sí se está trabajando, hay áreas como el registro civil, que es muy complicado, sin embargo, sí se pidió vacaciones, una y luego otra, y luego otra, entonces se está tratando, todos los directores llevamos esa consigna de en cada área, analizar quién puede irse, quién no puede irse, quién puede, por ejemplo, a lo mejor, darle la facilidad de que unos entren a las 10 de la mañana, unos de 10 a 2 y otros, este, trabajen de 8 a, perdón, de 10 a 4 y otros de 8 a 2, para que unos dejen a sus hijos desayunados, otros vayan a comer con sus hijos, no sé, dependiendo la necesidad, habrá dependencias que no se puede, o sea, se tiene que analizar, como decía el regidor, o sea, hay áreas, hay cosas de término, que no podemos dejar a las direcciones, a las jefaturas, a las coordinaciones sin trabajo, la coordinación de inspección a reglamentos, por ejemplo, ahorita, al contrario, está trabajando jornadas, este, dobles o triples, por la necesidad, entonces, sí se está, sí se está analizando, sí se está tomando en cuenta, si hay una persona enferma, y que no cumple, lo de la vulnerabilidad, de los 60 años para arriba, pues a lo mejor se va a analizar, nos dieron la indicación, de que cualquier persona, que presente una gripita, pues se mande a servicios médicos, para que de ahí, hagan la valoración, si tiene que ir a otro lugar, pero sí, sí nos dieron indicaciones precisas, y estamos tratando de cuidar, a nuestra gente, y viendo también, que no se merme, el trabajo, aquí en Secretaría General, todos los días tenemos, de 20 a 30 personas, y sí, sí es, o sea, no podemos dejar de dar un servicio, gracias. En el teléfono, que nos dio el doctor, ese teléfono, nos hacen, les hacen una serie, de preguntas, yo les decía, que hablan nosotros directamente, que nos den ese cuestionario, y en, ahí en, 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 en servicios médicos, hacerlos, para no perder también el tiempo, o que cada quien hable, a ver qué le responden, tener nosotros ya, ese tipo de preguntas, que están haciendo, y si es posible, pues, se les da a cada director, y que vayan haciendo la, las preguntas, o directamente, en servicios médicos, porque decían que, no contestan mucho, en, en esa, en la línea, entonces, a ver si nosotros, por medio de la, de la Secretaría de Salud, podríamos, podremos conseguir, esas preguntas, para hacerlas directamente, y evitarnos un paso. De acuerdo. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, nada más, un último comentario, si me gustaría agregar, específicamente, en este tema, que nosotros, principalmente, como funcionarios públicos, a lo mejor, tenemos que ser, obviamente, personas responsables, y ayudar a concientizar, a la gente, de que realmente, lo que está pasando, es grave, por ejemplo, iniciando por nuestras casas, pedirle a nuestra gente, pues que no salgan, uno tiene que salir, por ejemplo, el día de hoy, yo lo ponía hace rato, en el grupo, que pues a lo mejor, sería bueno, que no nos juntáramos, pero hay cosas, que tenemos que hacer, como esta reunión, tenía que hacerse, entonces, sí dejarlo, a consideración de ustedes, que concienticemos, a los ciudadanos, y contestarle, a la regidora Conchita, de hace rato, si ha habido información, a lo mejor, no tarde, a lo mejor, no en tiempo, porque nunca es tarde, para dar una información, para concientizar, pero sí desde el miércoles, en la mañana, que tuvimos la reunión, el síndico y yo, con todas las personas, relacionadas, o dentro de la feria, desde ese día, se empezó a sacar información, en su momento, que se pospuso, pero después, información sobre qué hacer, lavarte las manos, usar cobre boca, bla, 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 o sea, hay información, desde el miércoles, en la mañana, en la página del gobierno, del gobierno municipal, también, saber pues, que todos nosotros, nos hemos enterado, de muchas cosas, por el gobierno del estado, por el federal, por las diferentes noticias, pero sí, no por el presidente, no por el presidente, pero por las noticias, las noticias de la Ciudad de México, claro que sí, no por el presidente, sino por las noticias, de la Ciudad de México, sí, o sea, mi comentario va enfocado, a que nosotros, fuera de ser políticos, o fuera de ser funcionarios públicos, que somos humanos, que seamos conscientes, y que ayudemos a concientizar, a la gente, de verdad, iniciando por nosotros, y por nuestras familias, si quiero recalcar, a toda la gente, que nos está viendo, como decía hace rato, el regidor Chacho, esto no es un juego, no es una broma, es algo real, a partir de mañana, lo vi, que decía la UNAM, que a partir de mañana, viene el mayor brote, de lo que es el coronavirus, y la siguiente semana, y a lo mejor, la próxima semana, y no sabemos, cuándo se va a detener esto, simplemente, es esto, es concientizar, es ayudar, y es apoyar, y para terminar, en el tema, que hablábamos hace rato, del punto barrio, que subió el síndico, se comunicó conmigo, ahorita, el director de promoción económica, informándome, que efectivamente, todo el tema, que viene de apoyo, del gobierno del estado, se va a manejar con él, en su oficina, entonces, para que todos los empresarios, pequeños y medianos, se den cuenta, y estén atentos, porque el día lunes, 30, este se va, se va a dar la, no, este miércoles, perdón, miércoles 25, se va a dar, las especificaciones, las reglas de operación, y a partir del lunes, 30, se van a empezar a otorgar, los préstamos, es que es un préstamo, con la tasa del cero, gracias, yo ya dije, que iba a ser un último comentario, pero no va a ser, un último comentario, en este momento, el alcalde de Zapopan, Pablo Leymus Navarro, está, haciendo una, está, dando un mensaje, muy importante, y está pidiendo, no solamente a los zapopanos, sino a todos los jaliscienses, que en los próximos, cinco días, no salgan de su casa, imagínense que grave, está este asunto, que son días, fundamentales, para lo que ya comentaba, el doctor, de, pues van a dar, con más, inercia los brotes, para poder contener, un poco, el COVID, pide aislamiento, total, el alcalde de Zapopan, yo si les pido, que todos nosotros, y todos los que nos rodean, por lo menos, hay domingo, y tratar de, los demás días también, hagan su mandado ahorita, y no salgan toda la semana. Mi último comentario, nada más es, que recuerden, que muchas veces, te dicen, por no a su gustarte, no hay, no tenemos tantos, y siempre, oculta el gobierno, un poquito, la situación, entonces, si ya están tomando, los presidentes municipales, medidas drásticas, es que esto, no es fácil, vamos sumándonos, y vamos pensando, que estamos, mal, y que lo tenemos, que hacer mejor, cuidándonos. Gracias. Fue informativo, no se vota. A ver, yo antes tengo, miren, bueno, ahorita se va a comentar el tema de la sesión, ¿no? Al final de cuentas, son dos sesiones, al mes, que tenemos, ordinarias, o bien, también se puede tener, en la ley del gobierno, una sesión, al menos una sesión. Bien, hay temas también que, digo, que pueden urgir, ¿no? si lo alargamos a un mes. Por ejemplo, apenas hoy, me llegó, el asunto, nos van a donar, bueno, es incomodado, un camión de la basura, y ocupa una firma, bueno, la autorización del ayuntamiento. Entonces, como temas como esos, sí tenemos que tener, bien claro, no sé si lo platicamos ahorita, o, o qué propuesta hay, porque sí va a haber temas, que tenemos que sacarlos. Claro, y tratar de juntarnos lo menos posible, porque tenemos que poner la muestra, de no salir de nuestras casas, porque si nosotros salimos, pues entonces, ¿qué les estamos diciendo a la gente? Salgan, no pasa nada, y nos reunimos, y la palabra reunión, perdón, la palabra reunión es que estamos afuera de nuestras casas, y que lo hacemos en una, digo, a partir de hoy, vimos, perdón, que teníamos las reuniones de los directores, pero ahí en la salita de regidores, o sea, no podemos seguir reuniéndonos en lugares pequeños, uno, y dos, reunirnos lo menos posible, si es algo sencillo, que no necesitemos analizar tanto, pues hay que ver de qué manera lo hacemos, para no tener que reunirnos a analizarlo, con el permiso de la presidenta, comentarles que antes de iniciar la sesión, que estaban, no sé si ya estaban casi todos los regidores, comentábamos esa posibilidad, hay una aplicación que se llama Duo, que traen la mayoría de los, y los que no lo traigan la pueden bajar, creo que decisiones como las que dice el síndico, se hace un grupo, se comenta, y en la próxima sesión se ratifica y se avala, a lo mejor sin necesidad, de que se tengan que reunir y juntar, o sea, ajá, sino que, ¿saben qué? Está este tema, como ven, dale para adelante, y en la próxima sesión del 23 de abril, se ratifica, se ratifica el asunto tratado o firmado, o sea, si la onda es también nosotros, poner el ejemplo, de no estar todo el tiempo reuniéndonos, creo que sí se pueden tomar decisiones, y ratificarlas en su momento, en la próxima sesión de ayuntamiento, debido a la contingencia, no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero sí hay maneras, si ustedes así lo aprueban, por supuesto, gracias. Si me permite, yo tengo un tema importante, hay nueve personas que solicitaron su jubilación, más bien su pensión, porque no están en capacidad ya para laborar, ya tienen su dictamen médico, entonces, quería, si de momento no vamos a hacer eso, pues que se les dé la oportunidad de que ya no vayan a trabajar, son personas que tienen todos más de 70 años. tiempo. A ver, entonces, se había visto que la siguiente sesión podría ser el 23 de jueves, 23 de abril, pero no cae ni en el primero ni en el tercero, ¿qué es? ¿Es el segundo? ¿Sí es el último? ¿Sí es el último? Jueves 23 de abril es el cuarto jueves del mes. Por esta situación extraordinaria, de hecho, lo estamos sometiendo a votación. Yo creo que está bien, ¿la aprueban? ¿Va a ser en plena cuspidez? No, ya son tres semanitas, cuatro minutos. Bueno, pues, tiempo ya no. Obviamente, se va a ver, se va a evaluar si vale la pena o no. Y si se necesita, que hay algún tema, pues ya veremos también. Bueno, quien esté por la afirmativa, por favor, de votarlo. Se aprueba por unanimidad. Las comisiones van a ser por comunicación teléfono, ¿verdad? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. ¿Algún otro punto? Bueno, entonces, no habiendo más asuntos que tratar, será por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 51 minutos del día 20 de marzo del 2020, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 23 de abril del año 2020 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de regidores. Bueno, ya veremos en presidencia. Gracias y buenas noches. Gracias.